Buenas tardes a todas y a todos. Mi nombre es Juan Carlos. Les doy la bienvenida en nombre del equipo organizador de esta actividad. También les doy la bienvenida a este seminario que se titula Infancias Diferentes y Educación Neoliberal por una Niñez Libre de Drogas Psiquiátricas. Este seminario es el tercero de un ciclo de actividades que hemos hecho durante este segundo semestre con el apoyo institucional de la Dirección de Asuntos Estudiantiles de la Facultad. Agradecemos la presencia de todos ustedes. No sé si han venido a las actividades previas, pero cada temática es distinta. Bueno, hoy nos convoca una temática sensible y urgente de abordar que es el aumento del consumo de psicofármaco en el contexto escolar. No sé si será necesario cerrar la puerta. ¿Qué piensan ustedes? Yo creo que es mala idea. ¿No se escucha bien? Gracias, Pato. Yo escribí un breve texto para introducir la temática de hoy. Según el reporte estadístico de sustancias psicotrópicas elaborado por la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes, la importación de metilfenidato en Chile, que es un estimulante utilizado como tratamiento para el diagnóstico de déficit atencional, aumentó un 400% entre el 2005 y el 2015, de 98 kilogramos a 436 kilogramos. A su vez, el año 2015, el Estado, a través de la Central Nacional de Abastecimiento, Cenabás, intermedió la compra con recursos públicos de 377 millones de pesos en Ritalin. En el 2016, la cifra ascendió a más de 733 millones de pesos, destacando una orden de compra por más de 177 millones para Aradix Retard, que es un tipo de medicamento que contiene metilfenidato. Estos datos solo corresponden al intermediado por Cenabás, sin perjuicio de las compras directas que realiza cada servicio de salud o corporación municipal, cifras que se han incrementado con la inauguración de las denominadas farmacias populares. Por ejemplo, el año pasado, el Ritalin tenía un precio de 2.380 pesos en la farmacia comunal de Recoleta. En otras farmacias del mercado, se vendía a 40.000 pesos. Se trataba de un ahorro significativo al bolsillo del consumidor en relación a las grandes cadenas farmacéuticas, superior al 90%. Sin un mayor cuestionamiento hacia el uso de drogas psiquiátricas en la población escolar, la Municipalidad de Recoleta ha valorado positivamente la disminución del costo del Ritalin y que de esta forma sea más accesible a la población. Esto demuestra que el aumento del consumo de psicofármacos no se comprende al menos directamente como un grave problema de salud pública. Más bien, todo lo contrario, en ciertos círculos progresistas, e incluso podríamos decir de izquierda, se interpreta como un avance significativo en la demanda social por garantizar el derecho a la salud. En base a estos ejemplos, sostenemos que el uso masivo de fármacos psiquiátricos en los espacios educativos representa una tendencia que debe ser problematizada ampliamente. En la actualidad, la educación de los niños y niñas representa un desafío a los contextos de enseñanza a los que estamos acostumbrados, siendo el diagnóstico de déficit atencional con hiperactividad un excelente comodín para etiquetar comportamientos de niños y niñas que no se adaptan a las normas del contexto escolar. De acuerdo al Decreto 170 de Necesidades Educativas Especiales y los Programas de Integración Escolar en los Colegios, que es un campo que vamos a abordar hoy día en el seminario, del 2011 al 2012 aumentó un 400% la matrícula de niños y niñas ingresada al programa con diagnóstico de déficit atencional. Del 2011 al 2013, en solo dos años, la matrícula PIE para este diagnóstico aumentó un 700%. Sin duda, la subvención adicional por niños diagnosticados ha incentivado este aumento en el sistema escolar. Pero no es solo eso. En un escenario neoliberal, los valores de productividad, individualismo y competitividad trascienden el campo educativo por medio de prácticas cada vez más naturalizadas, como son los exámenes de admisión en las escuelas para niños y niñas de 4 o 5 años, así como la aplicación de pruebas estandarizadas orientadas a evaluar el rendimiento escolar a lo largo de todo el ciclo educativo, como es la prueba SIMSE, estableciendo parámetros rígidos de lo que debe entenderse por una niñez normal. En este contexto representa un problema que los niños y niñas presenten diferencias en su forma de ser o de comportarse. De esta forma, medicar a los niños y niñas ha sido la respuesta individual a los problemas comunes del sistema escolar, alternativa que no permite cuestionar la necesidad de generar prácticas educativas diferentes en relación a una niñez distinta. Al respecto, podemos señalar que las drogas psiquiátricas que se usan para tratar el déficit atencional son principalmente fármacos psicoestimulantes, aunque últimamente también se están ocupando antipsicóticos, vamos a conversar de eso también, que sin duda afectan la conducta de los niños y niñas, reducen el comportamiento espontáneo y social, esto puede volver al niño más dócil, sumiso y manejable, e imponen comportamientos sobreenfocados, obsesivos o perseverantes. Esto puede facilitar el acto de obligar al niño a hacer actividades aburridas y repetitivas, como suelen ser los colegios. Sin embargo, los estudios señalan que los psicoestimulantes a corto plazo, unas pocas semanas o meses, pueden suprimir el comportamiento, pero no mejoran el aprendizaje ni aumentan el rendimiento académico. Por lo tanto, el uso de esta sustancia en el contexto escolar no tendría un objetivo terapéutico respaldado en la evidencia científica, ni tampoco estaría asociado a revertir el proceso biológico de una condición médica. Más bien, su utilización tiene por objetivo controlar el comportamiento de los niños y las niñas para hacerlos más dóciles y más fáciles de manejar. Es decir, los fármacos cumplen una función disciplinante. Incluso los niños y niñas así lo significan. La pastilla sirve para portarme bien, hacer las tareas, tomar atención a los profesores, sacarme buenas notas. Me imagino que ustedes lo han escuchado. El año 2015, la prestigiosa biblioteca Cochrane publicó la revisión más exhaustiva sobre los daños y beneficios del uso de metilfeniato en niños y niñas y adolescentes diagnosticados con déficit atencional. El informe sostiene que la calidad de las pruebas disponibles no permite que se pueda tener seguridad con respecto a si tomar metilfeniato mejorará las vidas de los niños y niñas y adolescentes diagnosticados con TDAH. Por el contrario, el metilfeniato se asocia con varios eventos adversos como problemas para dormir y disminución del apetito. Incluso el Instituto de Salud Pública de nuestro país en el documento Alerta sobre Metilfeniato informa sobre los riesgos asociados al uso de esta sustancia, señalando efectos dañinos tales como dificultades cardiovasculares, cerebrovasculares, reducción del crecimiento y maduración sexual. En este contexto cabe preguntarse ¿los profesores querrían que sus estudiantes consumieran psicoestimulantes si se les informara honestamente de la falta de beneficios y de todos los efectos graves que pueden provocarles? ¿Perfirirán los padres ver a su hijo etiquetado como un niño enfermo o solamente un niño o una niña cuya educación y crianza es quizás una tarea más difícil de lo que esperaban? Como sociedad ¿estamos de acuerdo con medicar a niños y niñas con psicoestimulantes cuando estas drogas psiquiátricas han mostrado estar mucho más próximas a la idea de dopaje que a la de medicina? Para conversar sobre estas preguntas y problematizar las prácticas de medicalización de la infancia en el contexto escolar hoy nos acompaña Natalia Contreras que está a mi derecha psicóloga y coordinadora a pie de la escuela poeta Vicente Huidobro de lo Prado y Álvaro Carreño que está un poco más allá psicólogo e investigador del programa EPES de esta universidad también nos acompañará el colectivo resistencia infantil quienes expondrán su experiencia de trabajo comunitario en talleres de rap y filosofía para niños no han llegado todavía van a exponer al final le damos la bienvenida a los expositores cada uno contará con 20 minutos de presentación y luego pasaremos a preguntas y comentarios de los asistentes hasta las 8 y media quizás un poquito más muchas gracias por su asistencia pueden acomodarse en el poco espacio de auditorio que queda y vamos a comenzar con Natalia no sé si podemos ¿ahí se escucha? ya si no se escucha me avisan porque está un poco raro el micrófono me alegro igual que a pesar de que sea una sala pequeña hay harto interés por el tema y bueno como les decía Juan Carlos yo les voy a hablar exclusivamente como desde la experiencia de lo que es es como esta iniciativa ministerial que son los PIE que yo me imagino que más de algunos de ustedes lo conocen ya lleva bastante tiempo bastantes años funcionando ha ido mutando no me quiero extender tanto en cómo funciona el programa solamente cómo se enmarca el deficiente atencional dentro de esta iniciativa ¿ya? ¿la había aquí? ya bueno el programa trabaja bajo el concepto de necesidad educativa especiales y hace una división respecto a cuáles serían necesidades educativas especiales permanentes y cuáles serían transitorias en el fondo que involucran como un menor nivel de dificultades por decirlo de alguna forma ya no sé si sea necesario que las lea todas porque creo que se alcanza a ver dentro de las permanentes está como todo el área de la discapacidad como concepto intelectual motora visual auditiva disfacia el trastorno del espectro autista que es como el concepto amplio con el que ahora se trabaja retraso global del desarrollo y se incorporó hace poco al síndrome de edad ¿qué significa esto? que los niños que niños y niñas que tengan estos diagnósticos médicos o diagnósticos pedagógicos más que nada que son los que están al otro lado tienen el derecho de estudiar en una escuela regular ustedes saben que existen las escuelas especiales tienen el derecho de estudiar en una escuela regular y recibir el apoyo que necesiten para acercarse a los aprendizajes y bueno en el otro lado están principalmente diagnósticos del área más pedagógica ya que los evalúa una psicopedagoga a través de pruebas estandarizadas el funcionamiento intelectual limítrofe se relaciona con el tema del desempeño intelectual porque con la misma prueba se evalúa y sale como un puntaje un poco más elevado como en el límite ese es el nombre el dificil atencional dificultades específicas del aprendizaje y trastorno específico del lenguaje que eso tiene que ver con los niños más pequeños que pronuncian mal etcétera la siguiente ya entonces entendiendo que el el dificil atencional se enmarca dentro de esta lista de diagnósticos de etiquetas es que los chicos y chicas para tener este beneficio que involucra una subvención como decía Juan Carlos y involucra un equipo profesional que los va a estar apoyando necesita un diagnóstico y ese diagnóstico no lo puede hacer cualquier persona ¿quién es el diagnóstico de deficiencia atencional? un psiquiatra un neurólogo o un médico familiar como hizo el decreto ya es decir un médico de Cefam ya como que se ha ido ampliando un poco quien puede tomar esta decisión la siguiente ya pero en la práctica ¿qué es lo que pasa? que el proceso de diagnóstico para llegar a este proceso de diagnóstico intervienen muchas más personas ¿ya? porque finalmente el psiquiatra pone la firma o dice sí el diagnóstico ahí está el fármaco pero para que esto ocurra intervienen muchas personas y principalmente la escuela entonces a la cabeza está el docente de aula ¿ya? los asistentes de aula también que pueden ser personas que tienen estudios técnicos o también puede que tengan una pedagogía pero fueron contratados como asistentes de aula y están y apoyan dentro de la sala los apoderados por supuesto los equipos directivos de la escuela los equipos de convivencia de la escuela psicólogos psicólogas si es que hay si es que la escuela cuenta con eso y a través de un proceso tal y al otro que yo traté de graficarlo de esa manera porque en el fondo pareciera ser que nadie en este proceso se va dando cuenta qué tanta responsabilidad tiene en que esto finalmente ocurra ¿ya? porque pareciera ser que lo que yo digo informo o lo que le digo al apoderado o la opinión que yo le doy a la mamá a la salida del colegio va sumando y nosotros con el equipo que yo trabajo hemos nos hemos dado cuenta de cotidianidades que de repente son horrendas por ejemplo que a la salida la mamá le dice su hijo se porta súper mal yo conocí un niño igual a ese y lo que necesita son pastillas así como ese tipo de consejos cotidianos los cinco minutos que la mamá está en la puerta como llevándose al niño por ejemplo convivencia escolar porque también o sea hay encargados de convivencia escolar ahora en las escuelas como un estamento y que obviamente se preocupan los conflictos cuando el niño se acaba de la sala porque está molestando porque no quiere estar adentro etcétera todo lo que significan las sanciones entonces el niño va acumulando como un prontuario o como estas anotaciones que se van sumando y bueno se enfrenta después la situación de informarle a la mamá al papá sabe que tenemos una serie de problemas se vienen repitiendo etcétera etcétera y los pacientes de aula porque ellos son un poco quienes es desde donde surge la queja principalmente es desde donde surge como esta especie de ojo clínico que han desarrollado algunos profesores que es súper complicado ese ojo clínico porque finalmente pasa a la otra este es como pasan más cosas pero traté de resumirlo como en este proceso surgen las quejas como del comportamiento disruptivo ya sea porque no presta atención porque molesta porque se aburre y se le solicita entonces al papá a la mamá que acude a una consulta médica ya sea del sistema público o en menor medida los que pueden acceder como una consulta particular que dicen ya lo voy a llevar rápido porque si me pongo a esperar que haya un psiquiatra en el CESFAM de la comuna pueden pasar meses y entonces en realidad el protocolo que se repite es que el médico solicita informes o envía instrumentos para ser llenados en la escuela y son instrumentos que llena quién el profesor de aula la profesora de aula y son una herramienta que en realidad dejan bastante que desear y entonces envían por escrito sus opiniones que desde mi punto de vista son como percepciones de qué es lo que el profesor opina respecto al niño o opina de cómo se está comportando y con esos insumos que vienen por escrito entonces el médico que por lo general es un médico del sistema público o sea que tiene poco rato para ver al niño a la niña los ve con suerte cada 15 días en lo mejor de los casos si no una vez al mes por eso hago el énfasis de que es una condición es la condición en la que está funcionando la salud pública también en este momento y entonces asume que esa descripción escolar que realiza la escuela la asume como válida como un instrumento válido y por lo tanto entonces tiene lugar la medicación entonces el médico revisa que se yo los antecedentes que mandó a la escuela y le dice ya vamos a probar con tal dosis y se la va a la mamá se le regala como mencionaba a Juan Carlos o sea se les regala no tienen que gastar un peso y se lo lleva para la casa se lleva el metifreniato o la respirión en gotas que también después se lo voy a mostrar y ocurre entonces la medicación esto que les muestro acá que no se alcanza a leer mucho pero yo se los puedo leer es el test de Conner ya es una versión un poco abreviada hay versiones más extensas pero es el principal instrumento a través del cual el profesor reporta estos síntomas de lo que sería el déficit atencional este test fue inventado por un señor que se llamaba Conner y lo hizo en el año 69 y lo hizo para evaluar el post tratamiento farmacológico porque en esa época ya se hablaba del déficit atencional entonces dijo ya voy a inventar este instrumento para ver cómo va mejorando el comportamiento de los niños ahora que están siendo medicados y después a alguien se le ocurrió que la mejor idea era aplicarlo antes también entonces no solamente antes o sea no solo después de que el niño esté siendo medicado sino que antes para ver si cumple con estos requisitos estos tickets y si cumple como con el patrón entonces esta es la versión que finalmente llena el profesor porque su profesor usted le dice lléneme esto entre llenar la versión extendida o la versión abreviada cuáles creen ustedes que van a llenar ya y bueno hace preguntas del tipo el niño es inquieto un poco bastante mucho o nada es excitable impulsivo molesta a otros compañeros no termina lo que empieza a todos nos pasa eso yo creo se mueve constantemente en la silla se distrae con facilidad hay que satisfacerle de inmediato no tolera la frustración llora fácilmente o sea ver un niño llorando yo creo que lo menos que nos tiene que importar es si preguntar lo primero que le pasa cambia de humor bruscamente también a todos nos pasa pataletas conducta explosiva y mezcla el tema del aprendizaje que también yo creo que también es un error que ocurre su lectora es poco fluida le cuesta comprender lo que ha leído le cuesta escribir dictados tiene dificultades para copiar a tiempo lo que está en la pizarra si el niño nunca intentó copiar probablemente todos dejamos nuestro cuaderno en blanco alguna vez en el colegio o sea comete muchas faltas de ortografía le cuesta demasiado el cálculo matemático perfecto esto sería esto es lo que los profesores reportan al momento de que se tome una decisión de esta característica y ya que es lo que nosotros vemos donde del lugar donde yo vengo donde trabajo que es lo que más se repite bueno el metilfeniato pero además la risperidona en gotas que ahí puse una fotito para que la vean esa es la que se regala se regala y es un antipsicótico no es otra cosa ya y se da en conjunto en dupla o sea no es solo el metilfeniato el metilfeniato más el antipsicótico niños de 6 y 7 años primero básico segundo básico la siguiente ya esto es una lata sé que lo pueden buscar en internet pero se lo puede resumir que la risperidona se usa para tratar síntomas de esquizofrenia en adultos en adolescentes con suerte también podemos entrar a discutir qué patologías se están definiendo aquí pero eso no alargaría más episodios de manía episodios mixtos depresión y manía a partir de los 10 años y de eso ya la otra ya y estos son los efectos los efectos adversos y los efectos graves o sea hay efectos adversos que serían como molestias y efectos graves que hay ya hay que avisarle al doctor ya ninguno de nosotros creo que querría sentir alguna de estas sensaciones náuseas vómitos estreñimiento acidez estomacal aumento del apetito aumento de peso dolor de estómago ansiedad agitación intranquilidad mira justo si eran niños tranquilos pero parece que el medicamento hace otra cosa dificultad para dormirse problemas de visión dolores músculos y articulaciones dificultad para orinar eso sería solo adverso lo grave ya fiebre rígida muscular confusión latidos cardíacos irregulares suberación movimientos incontrolables sensación de desmayo convulsiones dificultad para respirar y lentitud al caminar ya eso con la risperidona y bueno el metilfenidato sé que vamos a hablar pero es un estimulante del sistema nervioso central ya ahora hace un tiempo conversando con un colega que está aquí me mencionó hablamos del tema de que justo este año la 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 Unión Europea a través como de este organismo que tiene que es la Agencia Europea de Medicamentos este año hizo un pronunciamiento distinto a lo que existía anteriormente que cuando Juan Carlos mencionó cuál es este como informe reporte de alerta que hay aquí en Chile respecto al metilfenidato se tenía como una visión un poco más benevolente de que en realidad parecía que el medicamento entre lo que beneficiaba y lo que era adverso había como un equilibrio pero ahora este pronunciamiento del 2017 es que de Fentón ellos tomaron la decisión de que hay que evitar el uso del medicamento de este medicamento a menos que sea ultra necesario debido a sus efectos secundarios y que además no se puede utilizar en menores de 18 años así tal cual y acá la población que lo consume yo diría que en un 99% son menores de 18 años menores de 10 años incluso ¿ya? eso bueno los efectos del metilfenidato vamos a pasarlos porque yo creo que los pueden buscar ¿ya? esto es un poco como quizás de perogrullo pero es lo que a nosotras como equipo nos ha funcionado ¿ya? son tres resumen tres estrategias que nosotras estando dentro de este sistema que es súper perverso y que nosotros vivimos en esa contradicción todo el rato porque acá están las subvenciones por si alguien lo quiere ver cuánto se recibe por un niño con este diagnóstico una niña con este diagnóstico las escuelas las corporaciones cuánto dinero ingresan por un estudiante que sea del programa o que tenga este diagnóstico es distinto a un niño que no está diagnosticado pero a pesar de todo esto nosotros hemos desarrollado algunas estrategias para resistir en este proceso que les explicaba en este ciclo que finalmente termina con el niño consumiendo el fármaco y en lo que nos hemos tratado de enfocar es en una sensibilización constante al equipo docente y al equipo directivo ¿de qué tipo? así como ahora les está a ustedes mostrando cuáles son los efectos adversos así tal cual en un consejo de profesores esto es el medicamento ustedes tienen hijos hijas sobrinos lo que sea y de verdad se empiezan a incomodar un poco con el tema a los meses se les vuelve a olvidar y vuelven a insistir en que ese niño necesita medicamentos pero hay que insistir y con algunas personas no ha dado buenos resultados sobre todo también al equipo directivo porque el equipo directivo es quien toma las decisiones en una escuela muchas veces si un niño va a ser expulsado o no si se le va a cancelar la matrícula si se le va a ejercer algún tipo de presión a los padres madres porque ese es otro tema también la angustia con la que los papás y mamás sienten que tienen que negociar un poco para que le acepten a su hijo y que pucha tía pero que si no se lo doy entonces me lo van a estar o no lo van a querer la sala la persona no lo va a querer y para eso nosotros tratamos de desarrollar comunicación y diálogo frecuente con madres padres apoderados así frecuente a mamás que nos mandan whatsapp desde la consulta del psiquiatra pasa esto me está diciendo esto subió me subió la dosis por qué y también darle ese espacio de contención de que en el fondo hay alguien en la escuela que si se está tratando de poner su lugar que si está tratando de buscar lo mejor para sus hijos hijas que en el fondo ellos si les damos ese espacio ellos se van a poder empoderar para decir no, no se lo voy a dar finalmente la decisión la toman ellos la toman ellos en la casa o en la mañana del desayuno y sobre todo si te lo están regalando el sistema te está dando todas las facilidades y te está diciendo que eso es lo que tú tienes que hacer para que tu hijo aprenda son muy pocos los papás y mamás sobre todo si no tienen conocimiento en el tema que se van a poner o que se van a resistir a esto entonces que alguien dentro de la escuela si ustedes no sé si trabajan estudian son profesorios van a hacerlo uno tiene que tener una postura desarrollar una postura al respecto y cuando se enfrenten a un niño o una niña o una mamá que ella ella también dice que de qué se trata esto o sea cómo me voy a ayudar yo no estoy aquí todo el día no lo veo todo el día yo creo lo que ustedes me dicen si me dicen que se porta mal y que necesita esto se lo voy a dar ese nivel de responsabilidad uno tiene cuando trabaja con los niños o cuando trabaja en salud o cuando está en esta posición del supuesto saber ese tipo de responsabilidad no hay que tomárselo a la ligera y bueno finalmente y la que no nos resulta tanto pero lo intentamos es buscar canales de comunicación con estos especialistas externos a la escuela que están en estas redes de salud llámese CFAM consultorio CRS que es imposible llámanlos por teléfono por ejemplo es imposible podemos mandarle informes que no nos han pedido o informes que si nos han pedido súper extensos cartas querido doctor casi así como para porque ellos son piden estos informes puntuales y no piden más información dicen no eso es todo lo que necesito o no yo no pedí más información y ellos tampoco entregan mucha información de vuelta entonces uno tiene que ser súper aguja por decirlo de alguna manera mandar correos algunos acceden otros no algunos se molestan mucho ¿por qué le dio información a la mamá del fármaco? nos ha pasado tía yo fui le dije que había leído lo que era y se enojó me retó y se enojó con usted ¿por qué me había dicho eso? de todo entonces es complicado pero yo creo que uno va circulando entre ese estrés por lo menos nosotras ya si no nos resulta entonces volvemos a empoderar más a la mamá la decisión es suya nadie la puede obligar etcétera la siguiente ya y para terminar como que finalmente donde tratamos de poner el énfasis son las estrategias pedagógicas o sea los chiquillos se aburren en la sala esa es la verdad están todo el día en el colegio se aburren las clases son fomes y yo lo digo así super no como enemistándome con el gremio de los profesores hay profesores que son increíbles y nosotros trabajamos a codo con ellos pero hay otros que no y que hacen clases fomes fomes de verdad de pizarrón y copiar a primero básico a segundo básico los chiquillos necesitan jugar ellos necesitan jugar es increíble con lo que pasa en el recreo es como la prohibición de estos dos bloques de 45 minutos y después es una explosión en el patio como ¿por qué? ¿por qué hay que estarse aguantando? la fila la formación todos esos momentos en que está ahí como contenido 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 entonces que las clases se conviertan en otra cosa ya mediación en el aula interacción pedagógica un paréntesis los profesores se someten a estas evaluaciones que tampoco me gustan el portafolio y todas esas cosas y uno de los ítems que a nivel nacional está más descendido es la interacción pedagógica o sea ¿qué es la clase si no es una interacción pedagógica? y es lo que está peor evaluado y ellos tratan de buscar estrategias yo también siento que no es tratar de echarle la culpa a ellos sino que potenciarle lo que ellos abiertamente dicen que a lo mejor no tienen esta estrategia o que nadie se lo enseñó en la universidad o que ya son muy anacrónicas para lo que los niños necesitan ahora pero hacerlo en conjunto por eso habla del trabajo colaborativo bueno y todo el tema de las pausas físicas y el contacto con el cuerpo y con el movimiento que está súper abandonado dentro de las aulas eso y esas tres preguntas que yo me las sigo haciendo y los invito y los invito a que se las hagan no tengo respuesta pero sí creo que hay que tener una postura de donde uno se encuentre con esto ya sea en salud o en educación cuál va a ser mi postura de qué manera intervengo en este proceso o sea dónde logro pillar algo para cambiar para que cambie el ciclo que es un ciclo que se repite se repite o sea las cifras que leyó el Juan Carlos de la cantidad de medicamentos que está comprando el Estado se explican solamente porque este ciclo ocurre cotidianamente constantemente y nadie no interviene nadie dice a ver a ver a ver pensemos un poco cuál es el beneficio de esto para dónde va bueno y eso y cómo instalamos alternativas al tratamiento farmacológico en infancia y adolescencia eso gracias gracias Natalia se están integrando los compañeros del colectivo resistencia infantil si hay gente que está incómoda puede tratar de ponerse en algún otro lugar veo que hay algunos asientos desocupados Carlos ha tratado de ingresar alguna silla al auditorio están disponibles en los colectivos ya y bueno ahora vamos a pasar con Álvaro adelante compañeros buenas tardes a todos y a todas gracias por estar aquí gracias también a los organizadores de este evento por invitarnos les voy a contar hoy sobre un estudio que realizamos en el equipo de psicología educacional de esta universidad un estudio exploratorio sobre el déficit atencional en dos escuelas municipales de la comuna de Maiz Pú este estudio lo realizamos tratando de abarcar de forma integrativa las visiones que tienen distintos actores se consideró a estudiantes a sus apoderados a profesores y a asistentes de la educación primero como antecedente muy breve tenemos un aumento sostenido en la matrícula de los últimos años de niños y niñas diagnosticados con déficit atencional y que reciben su vención por ella la siguiente por favor también como se mencionó hay un aumento enorme de la importación de metilfenidato esto en base a datos información antigua del ISP el Instituto de Salud Pública la siguiente un aumento del más del 1000% desde que se comenzó a hacer este seguimiento hasta el año 2011 en datos un poco más actuales tenemos también información de la Central Nacional de Abastecimiento ya que el ISP arrechazó nuestra solicitud de información en ese momento donde también se constata la cantidad de fármacos en específico metilfenidato que se está importando más de 7 millones de dosis a tener presente el año 2015 para pasar brevemente por estos antecedentes también tenemos que se posiciona el metilfenidato como la mejor opción de tratamiento los psicofármacos y la misma alerta que mencionaban del 2009 pudimos constatar en la investigación que no es conocida por los profesionales que trabajan en las escuelas en la práctica es como si no existiera y si no conocen esa que fue un poquito más conocida entre comillas menos van a conocer la de ahora del año 2017 entonces no tienen muchas veces información respecto a lo peligroso que es este fármaco que es uno de los más empleados para el tratamiento de déficit atencional y que no es cualquier fármaco ahí podemos ver las clasificaciones que tiene a la derecha a nivel nacional y a la izquierda a nivel estadounidense estando al mismo nivel que el bicodín el demerol etcétera o sea esto es un derivado de la anfetamina no hay que perder eso de vista la siguiente por favor ahora hay algo que nosotros consideramos que hay que tener muy claro y es que existe una diferencia fundamental que quizás muchos de ustedes conozcan entre medicación y medicalización y quiero especificar y detenerme en este aspecto ya que la medicación hace referencia a lo que más o menos todos entendemos como el proceso de administración de algún fármaco en este caso del metilfenidato o de otros como la risperidona o antidepresivos pero la medicalización se entiende como un proceso histórico en el que diversos ámbitos de la vida cotidiana comienzan a ser afrontados desde una perspectiva médica siendo las problemáticas abordadas en términos de enfermedad terapia y curación se produce una individualización del problema que pasa a ser del individuo dejando de lado sus aspectos sistémicos y relacionales planteándose su naturalización el acotar sus causas a lo biológico como si fuese parte de la naturaleza de los sujetos el presentarlos esta distinción considero que es fundamental que todos la tengamos muy clara en tanto lo que acá existiría sería un problema de medicación es cierto pero fundamentalmente de medicalización de los estudiantes en términos comprendiendo que es un proceso mucho más complejo y que abarca muchas otras dimensiones la siguiente por favor bueno el objetivo en general del estudio del que trata esta exposición fue analizar y conocer las distintas perspectivas para los cuales vimos elementos y prácticas asociadas a la detección el diagnóstico el tratamiento del déficit atencional desde los distintos actores involucrados y también intentar identificar y describir un poco el impacto y las consecuencias que tenía el diagnóstico y el tratamiento la metodología como les dije fue un estudio de tipo exploratorio en dos escuelas de Maipú se ocuparon entrevistas semiestructuradas a estudiantes y apoderados y focus group a profesores y asistentes de educación fueron 37 participantes en total la idea fue que los estudiantes llevasen más de dos años idealmente diagnosticados para poder apreciar de mejor manera los efectos del tratamiento como también que los profesores llevasen más de dos años siendo parte del establecimiento y como método de análisis se ocupó la teoría fundamentada para poder que desde los datos aparecieran algunas categorías la siguiente por favor aparecieron muchos resultados como se imaginarán voy a mencionarle algunos de forma más bien temática ya algunos de los principales primero en relación a las nociones del déficit atencional cuando nosotros investigamos el qué es el déficit atencional nos encontramos con distintos elementos primero que los estudiantes en general no son informados respecto a este asunto por una parte no se les informa que presenta déficit atencional estos fueron estudiantes de enseñanza básica desde cuarto básico hasta séptimo no se les informa que lo presentan no saben qué es el déficit atencional solamente tienen nociones provenientes desde la práctica desde lo que han escuchado por ahí con sus compañeros y también no se les dan opciones de tratamiento ni se pide su opinión al respecto acá pueden ver algunas de las citas relacionadas con estos ámbitos que encontramos en la investigación de los propios estudiantes donde ahí uno menciona por ejemplo no se las voy a leer todas pero que al parecer esos temas lo hablaban con la mamá son temas de adultos eminentemente no de estudiantes y también viendo un poco adentrándonos en qué nociones existían son diversas diversas las nociones por una parte que sería una dificultad que sería una condición que sería una enfermedad una alteración del sistema nervioso una situación de salud etcétera entonces acá también se puede ver cómo se menciona incluso que por parte de una estudiante que nació con ese problema cómo se tiene internalizada esa visión de que es un problema propio biológico y que es algo de nacimiento la siguiente por favor también nos pudimos encontrar por una parte con una contraposición entre lo normal y lo patológico cómo se existe una tensión en estos aspectos que por una parte se tiende a pensar que es algo normal propiedad de los estudiantes y por otra también es posible cuestionarlo ahora es necesario recalcar que estas dos opciones conviven y son contradictorias y están ahí en tensión en las escuelas al mismo tiempo por una parte los profesores encontraban que tenían que ver con problemas de aprendizaje o con distintos problemas de los estudiantes pero incluso asistentes de educación planteaban una visión crítica directamente diciendo algunos que el déficit atencional no existe una invención que tiene que ver con el choque cultural que se produce en la escuela por ejemplo ahí ustedes pueden ver algo más de lo que nos contaba el profesional en la entrevista en el focus group que hicimos ahora frente a la pregunta de si en este lugar donde nosotros realizamos el estudio existiría un sobre diagnóstico nos encontramos con varios elementos el primero sería que en el curso habría muchos niños y niñas que no han sido diagnosticados y obviamente cuesta un poco más trabajar que con otros también había una visión por parte de los mismos profesores un reconocimiento de que nosotros presionamos un poco más para que se diagnostique y se trate en el caso de los alumnos que sean necesarios y por otra parte en ese caso también mencionaron que en el caso puntual de este estudio desde la Corporación de Educación Municipal no existiría al menos una presión directa para que se diagnosticaran por sobre la cantidad de cupos disponibles ejemplificando pero nos encontramos también con que estos cupos están llenos y de que existen muchos niños de estos cupos que son alrededor de 7 en los colegios para las distintas problemáticas quedan fuera y son atendidos por el sector privado o simplemente no son atendidos o son su información es desconocida para la escuela y eso voy a problematizarlo después en relación a los alcances también del estudio algo algo que nos encontramos y que es muy relevante en el estudio que apareció como una categoría en distintos actores en estudiantes en los asistentes de educación también es la de elementos concomitantes es decir habría una serie de elementos asociados al déficit atencional a este fenómeno complejo que podrían estar a la base o relacionados en términos explicativos de por qué se estaría diagnosticando por una parte nos encontramos con aspectos socioeconómicos los profesores nos decían que pudieras influir el que los estudiantes tuviesen que comer si su familia tenía dinero o no como para subsistir en los términos más básicos nos mencionaban también la existencia de problemas familiares y acá les voy a pedir a todos que pongamos atención en esta frase que nos dijo un estudiante porque es ejemplar en el término de este tipo de problemas él decía que mi mamá me decía que no me metiera que era asunto de adultos porque yo cada vez que veo le decía que no pelearan porque al final no resultaba eso se gritaba mi papá se quería ir de la casa había momentos que eran así y yo ni siquiera me daban ganas de ir al colegio por eso fue el problema que yo no me podía concentrar hablar con mi papá y tenía que tomar pastillas este es uno de los problemas ejemplares que apareció en la investigación de tipo de problemáticas que hay al interior de las familias y que tiene directa relación en este caso con el déficit atencional por un análisis que es realizado por los mismos estudiantes también en el sentido de que nosotros buscamos en esta investigación validar su voz al considerar que en otros estudios son muy pocos los que los consideran directamente su relato también nos encontramos con elementos motivacionales obviamente como mencionabas en la exposición el tema de las clases el tema de las dinámicas todo eso es algo que influye muchísimo los estudiantes son capaces de darse cuenta que hay cosas en las que se concentran y cosas en las que no y ellos ven que hay cosas en las que si quieren concentrarse pueden hacerlo y tiene que ver con las dinámicas clases de artes de educación física de computación en las cuales ellos manifestaban claramente que no tenían mayores problemas de concentración obviamente influye en lo entretenido y dinámico de la actividad y otro tema que es que todo es más rápido en términos de que los estudiantes están en una sala de clase esperando cuántos segundos o minutos a que un profesor llene la pizarra siendo que eso en esta sociedad terminando el año 2017 es algo anacrónico ahora buscan dos palabras en Google y le aparece de inmediato la información que se necesita estamos en una sociedad donde los niños en general están expuestos a respuestas a información mucho más inmediata se solicita se tiene una respuesta enorme en términos de dinámica y esto es algo que tiene repercusiones según los mismos profesionales en las dinámicas escolares que se dan en términos pedagógicos ahora respecto al tratamiento como les comentaba principalmente metilfenidato se mencionan también flores de Bach y risperidona habría administración solo de lunes a viernes es decir es un problema principalmente en la escuela para la escuela y no es un problema en dos o más ambientes uno de los criterios diagnósticos de estos manuales es que el déficit atencional para hacer un diagnóstico riguroso debiese existir en uno en dos o más ambientes es decir en la escuela en la casa en algún otro lugar pero en la práctica esto no sucede no es un problema en déficit atencional muchas veces en lo que nosotros vimos en la investigación para las familias en las casas no a lo más les cuesta un poquito más pero no es algo que ellos los apoderados califiquen como problemático es algo que comienza a ser problemático en la escuela también nos encontramos también en estrecha relación con esto de que obviamente no hay tratamiento en vacaciones esto es un tratamiento mientras el estudiante está en el colegio incluso a veces como ya se ha constatado en otras investigaciones el tratamiento se lo administra las mismas profesoras no fue algo que sucediera en todos los casos pero si nos encontramos con casos donde los profesores tenían las pastillas y se las daban a los estudiantes también nos encontramos con una serie de malestares asociados y aunque este estudio para ser riguroso no permite probar causalmente que sean estos malestares causados por la ingesta de fármacos porque no era lo que buscábamos si aparecieron y es muy relevante mencionarlos y tener claro que estos malestares son directos no es algo como un efecto secundario muy a largo plazo no sino que apareció reiteradamente en palabras de los estudiantes el que por ejemplo los dolores de cabeza mareos somnolencia incluso los mismos asistentes reconocían que también había que contar que con los medicamentos producían aletargamiento y que duermen a los chiquillos que los inactivan esto no es algo que solamente los estudiantes lo sientan sino que se detecta y nos encontrábamos con casos terribles donde un estudiante le preguntaba al médico por qué se sentía mal por qué se mareaba y le estaba haciendo mal el fármaco que él lo detectaba el médico le decía que eso era normal que era lo esperable y no había más respuesta que esa entonces frente a eso es una de las cosas que nos enfrentamos malestares que no son considerados la siguiente por favor bueno acá como les comentaba se administra también en la escuela nos encontramos con visiones contrapuestas por una parte se consideraría que en algunos casos habría una mejoría por parte de los profesionales pero una mejoría en aspectos bien específicos en términos de rendimiento académico no una mejoría en general en la calidad de vida del estudiante y tampoco lo pueden diferenciar claramente como que sea causa del metilfenidato o del fármaco al que le estén dando con esto lo que quiero decir es que en términos rigurosos no se podría diferenciar en términos concretos en las salas de clase el efecto del metilfenidato de otros fármacos de un placebo no habría como distinguirlo rigurosamente y se basa solamente en percepciones bastante poco rigurosas de parte de docentes y profesionales al interior de las escuelas de supuestas mejorías y que toman como base el mencionado test de Conners que en realidad de test tiene bien poco una de las cosas terribles que nosotros también constatamos que se está ocupando las escuelas de forma masiva bueno la siguiente por favor ahora si lo relacionamos con algún aspecto más de tipo laboral y estructural los profesionales los asistentes de educación señalan que ellos viven en función del 170 que es el decreto que ya se mencionó que regula todo este asunto gracias a eso ellos tienen trabajo en los colegios habría un énfasis en los resultados resultados académicos notas específicamente habría también una evaluación favorable de los proyectos de integración en las escuelas por parte de los apoderados y por parte de otros profesionales en términos de que serían un factor decisivo en la supuesta mejoría de los estudiantes y digo supuesta tratando de problematizar eso en términos de que pudiera ser a modo de hipótesis que todo el apoyo que le brindan algunas personas de los proyectos de integración a los estudiantes sea lo que de verdad haga que mejoren sus notas y su rendimiento de hecho los profesionales nos decían y al consultar a las escuelas nos respondían a nosotros que posiblemente si los los mismos trabajos que hacen con las personas en los proyectos de integración lo tuviesen con todos los estudiantes de las salas quizás todos mejorarían las notas quizás todos mejorarían su conducta entonces por eso es muy problematizable que tanto efecto tienen los fármacos en los tratamientos nos encontramos también con que consideraban ellos los profesionales que participaron de esta investigación algunas condiciones favorables en términos de que tenían espacio para trabajar confianza existiría si una individualización del problema como les mencionaba esto es un problema del individuo no se trabaja muchas veces a nivel sistémico de la escuela de relaciones no sino como un problema del estudiante también mencionan ellos una falencia en la formación muchos señalan que se especializaron y que todo lo que saben casi el déficit atencional lo aprendieron en la práctica trabajando con estudiantes o en base a lo que conversan con los colegas de que esta estrategia les resultó de que esta otra estrategia no les resultó cosas de ese estilo y bueno una sobrecarga administrativa en general también detectamos en la escuela que estaría mermando la relación directa que tienen con los estudiantes sobre todo en lo que se refiere a rellenar informes y trabajo burocrático un sistema inflexible que no se adaptaría a las necesidades de los estudiantes como les mencionaba y también acá podemos ver el poco tiempo 45 minutos de los cuales tenía que ver a todos los niños permanentes y transitorios 45 minutos de los que se alcanza a ser bastante poco según ellos bueno acá también tenemos algunas visiones en relación a las necesidades educativas especiales como les mencionaba que acá podría mejorar tal vez los estudiantes independientes de su etiqueta diagnóstica y pasemos a la siguiente para referirme en estas últimas palabras algunas de las conclusiones primero la medicalización en torno a los distintos aspectos del fenómeno es algo muy complejo existe una tendencia a individualizar este problema como ya ustedes conocerán esto se puntualiza en el niño en la niña no hay más variedad que eso en la práctica es algo propio del sujeto se le tiende a individualizar a poner un énfasis en lo biológico desde una perspectiva totalmente biomédica la medicación es un problema particular muy importante con los efectos secundarios y principales sobre todo que tienen los fármacos en los estudiantes pero estaría subordinado a la medicalización habría que tener cuidado con la administración de terapias alternativas que carecen de rigurosidad carecen de base en su aplicación y pueden incurrir aunque se tienda a pensar en la misma en que son menos dañinas más naturales pueden caer de todas formas en la lógica de la medicalización que es lo que nosotros detectamos como el principal problema acá atención también con los posibles efectos secundarios del fármaco que han sido pocos estudiados en nuestro país hay poca información respecto a cómo en nuestro país estaría teniendo consecuencias en los niños si existe amplia literatura a nivel internacional al respecto también existiría una perspectiva adultocéntrica existirían vulneraciones específicas de derechos la ONU el año 2015 ya emitió una declaración en un informe donde hacía referencia al Estado chileno por toda la problemática del déficit atencional y acá nosotros constatamos que se vulnerarían derechos los niños no serían sujetos de derechos serían objetos a ser dopados sin voz sin opinión sin ni siquiera informales de lo que se está haciendo con ellos habría como les decía también una evaluación favorable del PIB sería el factor más importante más relevante en contraposición al medicamento es una de las preguntas que quedamos como equipo habría una serie de condiciones favorables y desfavorables como que habría que preguntarse cómo mejorar acá habría que preguntarse por ejemplo si esta subvención especial que tienen los estudiantes no existiese o no fuese por estudiantes sino que fuesen recursos basales este voucher que históricamente oscilaba entre el doble y el triple de la subvención normal eso es otra cosa que no hay que olvidar acá una escuela recibe casi el triple del dinero que por otro estudiante en contraste con uno que tiene estas necesidades educativas si se acabase ese tipo de política educativa ¿qué quedaría de este tipo de problemáticas que nos enfrentamos y que estamos hoy día discutiendo? eso dentro de los aspectos estructurales y también la importancia de los aspectos concomitantes esto fue una de las cosas principales que apareció en la investigación toda esta serie de elementos de diversos ámbitos que abarcan distintas dimensiones que podrían estar a la base no solo del déficit de atención sino de muchas otras necesidades educativas y finalmente solo mencionar que queda muchísimo por investigar en relación sobre todo con lo que pasa en regiones por ejemplo lo que está pasando en el sector privado en el sector particular subvencionado hay una falta de información total información que no se está entregando nosotros tenemos información por ejemplo la que ustedes vieron de la compra que está intermediando Senabas de metilfenidato los consultorios pueden y hacen compras directas en mercado público licitaciones donde se quedan con cantidad no menor de medicamentos y también queda fuera de todo esto lo que pasa en el sector privado queda fuera de toda esta investigación y de los datos disponibles todos los estudiantes con déficit atencional que no están incluidos dentro de esta subvención especial porque no alcanzan los cupos que quedan fuera que quedan siendo tratados o medicados quien sabe cómo todo eso son una serie de cosas a investigar pero afortunadamente se está trabajando en eso este estudio esperamos que pueda haber aportado algunos elementos y lo más importante es la reflexión que hacemos todos y todas al respecto y cómo problematizamos sobre todo el tema de la medicalización tanto en este problema particular del déficit atencional como en general en cómo afecta a la sociedad y en específico a la niñez muchas gracias hola a todas y a todos muchas gracias por venir muchas gracias a los chiquillos y a las chiquidades de la cátedra de la libre Franco Basaglia por habernos invitado estamos bien contentos de estar acá nerviosos también pero bacán la instancia que se genera y que hay alta gente y que empecemos a atencionar cosas respecto a la infancia que son súper importantes nosotros somos parte del colectivo resistencia infantil nosotros somos un grupo de amigas y amigos autónomos autogestionados que partimos primeramente con la idea de hacer talleres de rap juegos y filosofías con niños en una población en el VETA en Pudahuel Sur y nuestra presentación se va a hacer entre tres ejes que es el neoliberalismo la educación y la infancia todo relacionado con una crítica a las lógicas del capital y a las lógicas autocéntricas todo el conocimiento que vamos a compartir acá es conocimiento de autoeducación conocimiento de experiencia conocimiento de conversaciones con amigos con amigas y eso hola a todos y a todas bueno yo voy a partir contando un poquito como se inició como este esta iniciativa que fue nuestro colectivo resistencia infantil como les conté a mi compañero nosotros partimos haciendo este taller en la comuna o sea estamos haciendo este taller en la comuna de Pudahuel Sur en la población de Estrella Roja que es más conocida popularmente por el beta por su alto índice de narcotráfico y de balaceras que igual se dan así como en la cotidianeidad de esta población y como que partimos en el contexto de simplemente motivarnos con un amigo de que nosotros yo con otro amigo más somos un grupo de rap y como tenemos como unos conocimientos básicos de como saber armar ideas a través de la métrica y a través del rap como una herramienta de expresión y de crítica y de contar más o menos lo que vivimos nace esta idea también en un contexto de carnaval de que todos los años llevamos como tres años o cuatro años haciendo el carnaval autogestionado de Pudahuel Sur en donde se da una instancia donde varias organizaciones populares autogestionadas se juntan para con todos sus todos sus momentos y todas sus instancias de organización se cuentan para brindar como a la comunidad un poquito de la alegría de el carnaval y dentro de esa misma instancia como que tuvimos la idea de hacer un taller de rap para los niños y niñas de Pudahuel Sur y en primera instancia partimos simplemente como nos propusimos dos meses para enseñar a los chiquillos lo que es la métrica para empezar a jugar con el freestyle la improvisación y poder presentar así un taller o sea una canción para el carnaval de Pudahuel Sur en el año 2015 donde nosotros como tuvimos como primera idea hacerlo solamente dos meses y que quedara ahí pero cuando conocimos a los niños y las niñas como que se dio una se dio como una instancia súper bacán de de conocernos y de agarrar alta confianza y donde después los chiquillos y chiquillas como que prácticamente nos exigieron que nos sigamos viendo y nos sigamos juntando y así fue como el año 2000 2016 decidimos no solamente hacer un taller de rap sino juntarnos como con más amigos que les interesó este proyecto y esta idea y agregarle la filosofía y los juegos que el tema de la filosofía y los juegos igual íbamos con una idea perdón seguida de como íbamos realmente a enseñar la filosofía y cuando nos encontramos in situ como ahí en la pobla todos los chiquillos nos dimos cuenta que era súper distinta la idea que teníamos nosotros y que al final propusimos como una filosofía realmente así de experiencia de conversar de conocernos de contarnos cosas y otra vez como de la confianza que fuimos generando y los lazos afectivos que fuimos generando con los niños y las niñas pudimos darle pudimos darle una circularidad a los tres conceptos que quisimos proponer que era el rap la filosofía y los juegos sin dándole como una gran importancia al juego porque como método educativo también porque muchas veces a través también del juego íbamos cantando íbamos íbamos rimando se me iban ocurriendo temáticas que nacían desde los intereses de los mismos niños y niñas que eran intereses de las cosas que ellos vivían de las cosas que visualizaban que a veces estaban mal o cosas que visualizaban que les gustaba hacer y así como que nos dimos cuenta que al principio partimos con un taller que nosotros íbamos como a entregarle a los chiquillos y después del segundo y tercer año que los fuimos haciendo nos dimos cuenta que ya no era un taller y que se transformó como en un colectivo que como después nos pusimos el nombre de colectivo de resistencia infantil que realmente no era que nosotros estuviéramos educando a los chiquillos sino que simplemente era un espacio donde compartíamos experiencias y donde nosotros teníamos una herramienta súper simple que no necesitamos prácticamente nada solamente la imaginación y el papel para poder llevarla a cabo que es el rap y los juegos y conversar y con esa idea nos fuimos fuimos generando un colectivo donde pudimos con el rap y la filosofía y el juego poder poder así compartir ideas compartir conocimientos compartir experiencias y así poder ir jugando y divirtiéndonos y también ejecutando como el como la educación por un momento educativo que nosotros queríamos ver somos bueno nosotros como nuestro proyecto educativo que es más que académico como en un sentido más humano tenemos obviamente ente antagónico hacia nosotros y en esto recae mayormente el neoliberalismo ¿en qué sentido? en que el neoliberalismo es un agente regulador en diferentes perspectivas tanto como conocemos de género de estirpes sociales o sea no no de estirpes sociales pero de rangos sociales y sobre todo etarios que produce marginaciones etarias y ahí es donde nos centramos nosotros que es nuestra propuesta anti adultocentrista también el neoliberalismo algo que nos contrapone con los niños y es como en el fondo eso es lo que buscamos con nuestro rol educador es que genera identidades competitivas y arribistas los cuales los niños en el en el desembolgamiento o contexto hostil en el que viven es que una población está muy sometida al individualismo de ellos mismos por lo cual entre ellos mismos existe un trato totalmente agresivo eso más o menos como dentro del neoliberalismo que nos impide acercarnos a ellos y respecto a las temáticas de infancia bueno el concepto de infancia que hemos tenido nosotros cuando partió el colectivo de resistencia infantil era completamente distinto al que tenemos ahora y siempre ha seguido modificándose en realidad nosotros como colectivo de resistencia infantil no somos un ente estático sino que siempre nos consideramos nosotros como un movimiento y dentro de este movimiento de aprendizajes que hemos tenido hemos aprendido a observar que la idea de la infancia siempre se suele presentar como una idea neutra una idea que es aséptica cuando en realidad tiene el control sobre sí tiene categorizaciones tiene etiquetas tiene el autoestigma producto de esas etiquetas y en realidad el lugar que ocupan los niños es el lugar que obligan a que ocupen los adultos obligan a que los niños ocupen ciertos lugares es la realidad y esa infancia es súper reduccionista porque los niños nunca tienen una voz que puede ser escuchada su opinión siempre es desvalida nunca hay una escucha real de las necesidades y de sus propios intereses a eso nos referimos como una idea neutra que es baseada entre los adultos hacia lo que es la infancia y que siempre mantiene la infancia en una sensación de extranjeridad siempre el niño en cualquier parte del mundo va a ser extranjero el niño siempre va a tener que verse obligado a aprender a hablar el idioma que hablan los adultos para poder interconectarse porque si no los adultos todo es broma todo es chiste todo se mira en menos todo es un rollo de la imaginación de los niños entonces desde esa propuesta nosotros también entendemos que la infancia no es única que la infancia es diversa que la infancia tiene una multiplicidad de posibilidades para potenciarse la escuela y las familias encierran a la infancia en cuatro barreres y la quieren mantener ordenada bajo la ley y el orden de las lógicas capitalistas de las lógicas que buscan ver al niño como el futuro no entienden a la infancia como algo que está haciendo en el momento algo que es inmanente sino que se desenvuelve la visión de la infancia como algo futuro algo que se debe alcanzar la adolescencia es el mismo nombre como que estamos adoleciendo algo y que se nos va a quitar con la adultez nos vamos a cenar con la adultez supuestamente y en ese sentido también la idea de tiempo que existe dentro de la infancia es un tiempo que está meditizado por todas estas instituciones que dejan a los niños con la obligación de aprender y verse obligados a lidiar con la separación y los acercamientos de sus seres queridos con la separación y acercamiento de todo lo que ocurre de los momentos en donde ellos se sienten alegres de los momentos incluso en donde ellos se sienten tristes y ellas no entienden su pena porque el flujo de la vida los obliga a tener un tiempo que esté referido y pronosticado desde las categorías que ofrecen las distintas instituciones sobre todo la escuela los niños tampoco tienen un espacio para su malestar como habíamos dicho respecto a su pena por lo mismo nosotros creemos que es importante entender la infancia dentro de una multiplicidad que siempre está abierta no es que el niño sea niño hasta cierta edad o que después de los 18 todos nos transformamos en adultos también hay ese juego de la infancia con nosotros mismos entender la infancia como un inicio como una propuesta como una posibilidad y desde ese rollo crítico también de la infancia que no tiene relación con la edad ni siquiera con la separación etaria es como también nosotros desde colectivos nos entendemos como un colectivo que está siempre en un infanciar constante en recuestionarse en repensarse en regenerarse y en tratar desde ahí fortaleciéndose desde los errores aprendiendo de los errores viendo el error también como algo que permite adentrarse dentro de otras aristas más que la escuela no lo permite porque la escuela ve un error lo clasifica te va a ir para afuera así que acá uno se tiene que ser responsable de los errores que cometen no en el sentido de remediarlo sino que en el sentido de analizarlo y aprender a ver desde también nuestra propia infancia como colectivo como nosotros nos relacionamos con otra multiplicidad de infancia que son las cabras y los cabros con los que compartimos estos talleres nosotros proponemos siempre esta educación desde la infancia en contra del deber ser como dijimos anteriormente para nosotros siempre ha sido importante la idea de disfrutar el momento de estar atentos al acontecimiento el acontecimiento como ente educativo para nuestra realidad como colectivo es demasiado importante porque ocurren cosas que aparecen y que permiten una fuga también de lo real y permiten a través de eso arrojar experiencias nuevas a los niños y las niñas con las que compartimos y desde eso nosotros nos contraponemos a la educación que existe hoy en día o a la educación neoliberal a la educación que castiga a la educación que vigila los cabros y las cabras desde nuestra experiencia nos cuentan como las cámaras lo graban y como después las vienen a buscar a la sala porque las cámaras lo sapearon y tienen mucha rabia en contra de las cámaras y es obvio que se van a sentir vigilados y además que ellos tienen y ellas también tienen una realidad realidad muy cercana a lo que significa la cárcel entonces ellos también se sienten encerrados como en la cárcel ellos a nosotros nos cuentan la escuela parece una cárcel parece una cárcel de verdad estamos encerrados nos castigan en la oficina nos tienen todo el día callados mis compañeros se burlan de mí nos ponen enfrente de la sala para que seamos objeto de burla de los demás entonces proponiendo otra educación que no busque la eficacia que no busque ni la dominación ni el resultado nosotros no queremos ver niños eficaces ni queremos dominarlos tampoco porque entendemos que la riqueza de la vida misma está entre esos juegos de distintas cosas que van apareciendo y como los cabros se van haciendo responsables nosotros proponemos una educación que venga a promover los actos de presencia porque verdaderamente los cabros y las cabras están presentes en la escuela más encima con todas las patologizaciones como lo han dicho los demás compañeros acá los anula ellos no son lo que son y los obligan a adherir a una idea con la que ellos no están de acuerdo entonces entonces nosotros estamos en contra de la instrumentalización de la infancia una instrumentalización que vean los niños como fines no con el goce mismo de hacer pues para nosotros el proceso vendría siendo el producto en nuestra educación eso ya pues igual con todas las críticas que hizo el compañero de profundo como que igual tenemos como la propuesta de nuestro taller que igual al principio fue como el rap como como hicimos el año pasado con la experiencia con los chiquillos primero así como conocernos muchas veces hicimos actividades con los chicos y con las chicas reconociendo nuestras emociones reconociendo cuando estábamos felices cuando estábamos contentos y de repente cuando no nos dábamos cuenta como los chiquillos no controlaban sus emociones y también estábamos su vez como expuestos a la a la lógica de violencia que se viven en la pobla como estaba aquí mi compañero que es un ambiente súper hostil y cuando nosotros conocimos a los chiquillos como que la relación era nuestra por cierto pura pura violencia y a través del rap utilizamos como una herramienta también de clasista que se da caleta en la pobla que ellos viven y que quizás aquí también muchos vivimos donde el rap se da como una instancia de poder de poder desear nuestras rabias nuestras penas nuestra alegría de hecho los cabros hace poquito hicieron un tema de otra escuela como ellos se sentían casi misioneros y realmente igual nuestra idea así como con el taller tampoco obviamente no es como imponerle nuestra idea sino siempre como conversamos de repente cuando nos juntamos con los chiquillos es como simplemente poner la duda trabajar desde la pregunta siempre preguntándole a los cabros cómo se existieron hoy en día también el tema de las emociones es súper importante porque muchas veces nosotros llegábamos con un ideal taller pero a los chiquillos y a las chiquillas les pasaban cosas en la casa cosas con sus amigos cosas así con sus poloros y que llegaban a estarle tristes y para nosotros igual cuando conversamos nos damos cuenta que teníamos que estar súper atentos con eso con primero antes de hacer como una dinámica así estar súper atentos a cómo cómo se sienten en el momento y de estar súper abiertos también a la lógica de ir cambiando para nuevos ritmos además del rap con los cabros también quisieron hacer un reggaetón que con los cabros está súper de moda así que de repente algunos están en contra de reggaetón así para los cabros fue terlé bacán así hacer un ritmo pegajoso y poner así una letra con las cosas que vienen todos los días y eso es como el perfeccionado y como para cerrar esta presentación bueno hablar como claro pues el tema que también el rap a nosotros también nos permite el rap para nosotros es un juguete y una herramienta a la vez porque nos permite a nosotros divertirnos porque nosotros también la pasamos bien y a la vez nos permite construir cosas en conjunto con los chiquillos y con las chiquillas y que son cosas como dijimos anteriormente que nosotros el acontecimiento lo nombramos cada vez porque el acontecimiento solamente puede ocurrir fuera de las lógicas escolares porque cuando nosotros asumimos no entendernos como profesores y no entender a los cabros como alumnos como seres sin luz nosotros también nos ponemos en el peligro de la acción y también hacer un llamado a la motivación de estas instancias que nosotros si no lo hubiéramos hecho a base de pura motivación no hubiéramos tenido toda experiencia que esta experiencia que tenemos no hubiéramos llevado haber estado hablando acá con tanta gente que son cosas que nosotros nunca pensamos si por nosotros era un taller de rap y listo pero también proponiéndolo desde la crítica autocéntrica es también como nosotros nos vamos asumiendo responsabilidades respecto a como son las relaciones que nosotros vamos a tener con nuestros niños y con nuestras niñas en una crianza compartida que no se encierra solamente en la familia o en la escuela los niños tienen infancias múltiples nosotros tenemos personalidades múltiples y sobre eso es donde nosotros tenemos que aprender a conversar a dialogar con respeto y con una verdadera escucha gracias compañeros gracias a todos en verdad hace un poco de calor estamos un poco encerrados tenemos media hora para conversar para compartir sus opiniones impresiones comentarios así que vamos a pasar a esa ronda ahora ahí hay una pregunta comentario hola me llamo Jeffca trabajo como psicóloga educacional hace ya varios años y me pasan varias cosas la verdad que no una pregunta directamente me parece que el trabajo de los chiquillos hacen súper potente en el taller creo que pero también quiero hacer una reflexión creo que la escuela es una gente que opera dentro de las comunidades y por tanto representa a cada uno de los espacios de la multiplicidad de características que tiene la infancia y la juventud y por tanto la escuela lejos de ser un lugar nocivo para el estudiante de sentirse encerrado fue un derecho que se ganó y a mí me hace mucho ruido porque los ricos siempre estudiaron los ricos siempre lo tuvieron y fue un derecho que ganaron es obligación de los padres mandarlos y ahí entra los pedidos y un fin de cosas pero si bien nosotros como profesionales utilizamos esa plataforma para generar comunidad entre ellos porque los cabros van a la escuela que les queda cerca no van a la escuela así a buscarla a tres horas van a la escuela que les queda cerca y por tanto el cabro que ve ahí con el que habla menos el que habla mucho no sé qué es con el que hace comunidad también fuera y por tanto las relaciones comunitarias también se tienen que ejercer al interior porque esa es una muy buena lógica para poder generar resistencia eso por una parte la escuela yo siento que y es una acción súper personal en ningún caso es algo nocivo para los niños creo que es algo súper potente para los niños solo que nosotros como profesionales o futuros profesionales tenemos que ejercer resistencia desde ese lugar y teniendo una mirada como potente también y decir que no a ciertas cosas me quedo un poquito con la presentación del pie y también me parecía que había si bien es una experiencia que yo como les decía la escuela es una plataforma y por tanto uno no podría pensar la escuela donde la gran mayoría de los que están ahí son niños y adolescentes y profesores decir que los profesores están muy mal mirando las cosas creo que de alguna manera el docente que es quien está con la gran mayoría de los niños es quien tiene la queja y por tanto el que va a la escuela a esa escuela que nosotros conocemos que está dentro del marcado del modelo neoliberal que es adoctrinadora que es naturalizadora de conducta que ejerce poder etcétera también es un lugar de sufrimiento para el docente y por tanto cuando el docente se queja del otro también se queja de sí mismo y algo también le está pasando y por tanto es la primera manera que uno debiese contar para poder ejecutar acciones al interior del aula porque al interior del aula van a suceder mayoritariamente este tipo de conductas disruptivas si se quiere llamar de alguna manera hay distintos modelos estaldúa salas temáticas hay un sinfín de la mente que nosotros podríamos abordar como profesionales creo que es súper bueno escuchar y lo digo porque llevo hace como 800 mil años trabajando y soy hija de docentes también entonces ese dolor es un dolor que se avanza desde la dictadura para acá cómo nosotros somos capaces de quebrar la mano al sistema escolar a este sistema escolar que tiene este modelo cuadrado poderoso cómo podemos y tenemos recursos por ejemplo la ley de inclusión que puede tener muchos valores pero tenemos recursos para poder instalar proyectos que sean distintos es súper bueno educarlo en términos de lo nocivo que puede ser la medicalización de la sociedad pero también me parece potente que ese estudiante a través de este tipo de acciones dentro de la escuela pueda ser otro sujeto y pueda reconvertirse porque de verdad las sociedades que no se educan que no saben que no participan en las comunidades educativas y no generan conocimientos desde su infancia y la multiplicidad de características que tienen no aprenden y un estudiante quien no aprende que pasó por el colegio y se hizo un estudio es un sujeto que no va a hacer un cambio en las estructuras sociales y por tanto tiene que sí o sí ser una plataforma esa es mi respuesta gracias ¿algún otro comentario? allá al fondo yo igual escuchándote entiendo un poco de tu postura pero mira igual cuando todo es de la creación de ese espacio el problema es que ese espacio como decía la enseñanza no está no está ese espacio entonces lo que están haciendo ellos como para agregar a su análisis es que ellos están creando un espacio un espacio distinto que si bien pueden funcionar para leer una escuela pueden quedarse respuestas pero sí hay una relación inmanente entre producir espacio y sujeto y la creación de espacio como profes tenemos que hacer por ejemplo la cuestión de estilo para niños yo la tomé hace unos años en la Universidad Católica y en la UC y es una herramienta excelente porque o sea trabajas con rap a mí yo ahora trabajo como guardia porque va a su ventana y eso y me tocó ir al patinódromo de Parque Bustamante entonces si uno va y se pega a la vuelta empieza a ver que ese espacio que fue solventado por el Estado de la Universidad Católica ese espacio que ahora se nos podrá también por una cuestión del administrador del lugar porque lo que hizo fue al muy parecer lo que hicieron acá los compañeros muy bien logrados que fue integrarlo darle el espacio entonces muchos chicos que por más que critiquen por lo que pasa por ahí que hay uno que otro que se está abrogando que hay uno que otro que está haciendo alguna cosa que no debe los chicos en su mayoría los vi en la normal 95% de los chicos y hablé con ellos los chicos tienen ese espacio que no tienen en la casa que no tienen en el colegio y que deberían construirse y sí es verdad que si existe ese espacio la escuela se dio o al menos su mayoría bien acá adelante acá adelante y lo bueno con respecto a la institución escolar creo que es muy difícil actualmente rescatar algo del modelo de la institución escolar que pueda ser beneficioso para el niño en el sentido de que siento que la educación más que un problema de la escuela es un problema social así como la crianza no solamente es un problema de los padres sino un problema social también entonces creo que la pregunta es si la escuela está siendo un obstáculo o está favoreciendo en verdad la educación de los niños creo que actualmente la escuela está siendo más un obstáculo para que los niños se desarrollen entonces ¿cómo generar espacios que sean alternativos y que eliminen las dicotomías que existen dentro de la escuela profesor alumno etcétera es súper complicado actualmente salvar algo de la institución escolar que pueda ser beneficiosa para los niños entonces en ese sentido también tomar el problema y asumir que si es un problema social así como la crianza existen obstáculos intencionales que están repercutiendo en que por ejemplo los padres no tengan tiempo para criar a sus hijos entonces en ese sentido cuando hablamos de crisis intencional en el fondo lo que estamos también encubriendo es el hecho de que los padres los propios padres o las personas que están cuidados a los niños o en el rol de crianza no tienen el tiempo para hacerlo no tienen el tiempo para dejarle atención entonces en el fondo lo que tenemos que enfrentar es la violencia institucional y de como por ejemplo peleamos para que se disminuya la jornada laboral que es algo súper concreto que podría en el fondo liberar la atención de las familias para que tengan más tiempo para aquellos que incluso el sistema los obliga o los presiona para que sean buenos ciudadanos y ser buenos padres entonces eso yo estoy más bien por abolir la atención escolar y en el fondo entregarle la herramienta a la sociedad en su conjunto para que pueda ejercer más sus roles de guiarse incluso si es que se necesita de lo mismo allá y después acá bueno bueno primero que todo agradecer la instancia creo que sube el pezpineste y necesario hablar de educación y de la educación de los menos validos los menos valorados dentro de la sociedad y nada colgamos un poco de los primeros dos comentarios en relación a lo primero la escuela como un lugar nocivo la escuela como un lugar nocivo visto desde el punto de vista que ustedes consideran creo que de una u otra forma es nociva en tanto me existe una significancia y una pertinencia respecto a lograr entregar a esas comunidades educativas herramientas propias de su mismo entorno que es un poco lo que de una u otra forma ustedes están haciendo con el rap en las poblaciones que es tomar algo muy identitario del lugar de la comunidad del entorno y encontrar y dar significado a un proceso de desarrollo a través de esas herramientas que se tienen a la mano y eso es un poco lo que la escuela ha dejado de lado que es finalmente contar con las herramientas reales que tiene la comunidad y como la comunidad puede participar dentro de los espacios educativos tanto por las limitaciones burocráticas que se encuentran dentro de estas instituciones y también por no encontrar esa por parte de los jóvenes diferente de esa significancia de lo que se les está entregando de lo que se les está enseñando y de una u otra forma ustedes están llevando eso más cercano a los jóvenes por otra parte también el segundo comentario habla como del espacio del patinó de la moda que gusta más hacer una acotación como corta pero importante este año se pensaba en cerrar el patinódromo bajo la administración de Amatei porque era un lugar de conflicto y drogadicción y de una u otra forma se salvó porque hubo organizaciones que lucharon por que se mantuvieran los espacios a través de talleres de skate que se realizaban a jóvenes fuera del espacio educativo después del colegio donde hay un profesor que se hace cargo de 10-15 jóvenes y de distintos lugares de Santiago y esa instancia no solo se vive en el patinódromo sino a través de esta misma identidad comunitaria que se forma a través del skate en el caso de ustedes del rap y en otros casos de otras prácticas tienen vínculos muy importantes con otras comunas Puente Alto Barmenchea Las Condes y no de los lugares bonitos de esas comunas los lugares más vulnerables y donde más herramientas se necesitan entonces de una u otra forma volviendo a la primera pregunta que tiene que ver con ¿es nociva la escuela? quizás la escuela es nociva tanto no nos da el lugar y la cercanía con los intereses reales que nosotros queremos como sujetos y el desarrollo que esto implica y eso agradecido como de cada vez hay una instancia donde sean otras prácticas las que se acerquen a la comunidad a los estudiantes a los jóvenes y dentro de las cuales se pueda aprender y desarrollarse finalmente es lo más relevante gracias acá hola le agradezco la presentación que hizo cada uno de ustedes yo voy a hablar de la experiencia de lo que he ganado con la experiencia de trabajar con niños no desde la profesión porque no tienen nada que ver con los niños ni con la educación sin embargo yo hace 11 años formé un lugar que se llama Casa Estudio Oxígeno que es un lugar que recibe niños después del colegio o antes del colegio lo que conoce comúnmente como After School que apareció en el último tiempo pero desde hace 11 años que estoy viviendo todo lo que ustedes han expuesto principalmente donde me ha llamado mucho la atención trabajamos con más o menos como 100 niños en donde un 20% son medicados pero los niños son medicados en el colegio y ese medicamento dura lo que dura el colegio llegan a la Casa Estudio y así medicamentos pero lo extraño de todo esto es que yo no veo la problemática que sí tiene el colegio sin embargo yo no recibo sin medicamento el tiempo y el trabajo que hemos hecho con los niños me he dado cuenta que la diferencia está en el factor X y el factor X es el amor con el que se trabaja con los niños lo que ustedes están haciendo con los niños es entregar amor nada más que eso es lo que hace la diferencia al medicamento a mí me envían esos test de córner que la profesora lo hace en su colegio y yo la vez en la Casa Estudio también me pide la mamá que lo llene y son totalmente distintos estamos viendo dos niños distintos yo estoy viendo al niño no medicado pero sí tratado con amor el trabajo de las emociones es tremendamente importante en el colegio y se está dejando completamente de lado un niño necesita vive del 80% de emoción y el 20% de intelecto si el niño no tiene la emoción completa el intelecto no vale nada yo creo que los que estamos acá y mucha gente que está afuera el tema es que tenemos que hacernos cargo hacernos cargo desde donde estamos situados donde nos tocó casualmente estar frente a ese niño ya sea como papá como profesor como tutor como monitor desde donde estemos al lado de ese niño tenemos que hacernos cargo alguien dijo que el objetivo de los profesores es mejorar su nota no estoy de acuerdo el objetivo de los profesores es que los dejen trabajar y que puedan hacer la pega y mientras más niños tengan medicados más tranquilitos los tienen ahí en el discol y ella puede o él pueden hacer su pega y cumplir con así una exigencia del Ministerio de Educación que también es un problema para los profesores porque si están esos 20% en la sala haciendo ruido yo no logro hacer mi pega entonces al final ni siquiera me interesa que esos niños tengan mejores notas a mí me interesa que estén tranquilitos para yo poder lograr hacer cumplir con mi trabajo y yo a lo largo de toda esta investigación que también me he metido de 40% de por qué hoy día recibimos niños con esta característica y se me aparecen dos factores un papá y mamá que recibieron un hijo y no se hicieron cargo y ese niño nació con carencias y nació con todo lo que le falta de emoción otro papá que se ultra motivaron y tiraron al niño allá arriba y es el niño que se sienta en la sala lo sabe todo y no le interesa seguir escuchando al profe porque lo sabe todo y su cabeza tan abierta que lo que están adelante es una lata que le usa mucho más que lo que sabe el profe y como dice usted en vez de dos palabras en el computador él tiene toda la información y María está mucho más adelante esos dos niños son diagnosticados con cuidados en casos muy distintos con situaciones de casa muy distintas y lo que nosotros como Casa Estudio hemos hecho es hacernos cargo cuando no está un papá o una mamá presente y no creo que hacer el cambio de horario laboral sea una solución porque los papás no quieren estar presentes yo diría el 80% de los papás no quieren estar presentes yo tengo niños en la Casa Estudio que su mamá está en la casa mi tía sabe que no hay yo cómo hacerlo no lo aguanta no lo aguanta no me hace caso y no nada y en la Casa Nuestra es un tesoro entonces ¿cómo lo logran? entonces el tema está en lo que no saben hacer los papás en la carencia o en el exceso de información que de repente desde la guata la mamá le está entregando información y poniéndole los parlantes para que el niño salga ultra motivado y sale ultra motivado ultra rendido y ese niño se va para allá para arriba y también lo perdemos entonces el tema es hacerse cargo nada más que yo creo que y la pregunta que le iba a hacer el rey talín ¿está dentro de esto? en metrigenidad sí dame un segundo acá al medio habían varias preguntas dale dale yo quiero tomar un poco las palabras yo tengo un hijo su mamá que me metió mucho en el tema de la crianza y también he ido acompañando crianza de otras familias y aparte estamos formando una escuela valga en relación a una escuela con enfoque social de los padres y bueno me estoy un poco deprimida por lo que estuvimos hablando porque es fuerte ver como en el desarrollo del niño se meten o sea nos metemos a todos los adultos y los vamos intelectualizando antes o sea los niños a los cuatro años los tenemos leyendo los tenemos sumando arrastrando multiplicando y no les dejamos vivir experiencia a través de los juegos que los hagan ir aprendiendo de abajo vamos y le pasamos pantallas el tema uno de las pantallas es terrible vemos a los niños de un año tres, cuatro años viendo todo el día pantallas todo el día y uno puede yo les tengo viviendo pero claro voy y lo llevo donde la abuelita donde la vecina donde sea y la gente va a ir a poner la pantalla ¿cómo lo hacen para entretener al niño? ¿por qué no lo entretenemos de otra forma? ¿por qué no jugamos con ella? ¿por qué no llevamos en juego las experiencias? entonces eso lo tenemos que entender toda la comunidad de todas las personas porque en general todos nos involucramos con las niñas todos el tema también bueno tengo como varias cosas con las palabras en verdad el tema del concepto del lenguaje de cómo también el tema de ir intelectualizando a los niños vamos y decimos mira eso es una mesa tenés que decir mesa pero el niño todavía no tiene claro comprender la palabra misma con el objez entonces nosotros mismos ¿cuántas veces no les vamos corregiendo a los niños chicos ah tenés que decirle la palabra dilo esto dilo esto otro y vamos como adultos para variar metiéndonos en el desarrollo en el conocimiento de verdad en el conocimiento real entonces también cuando de repente nos preguntamos ¿qué podemos hacer para no tener a los niños tan medicalizados? me explico pues metamos todo en el tema de la crianza de la educación la educación no es solamente el hijo en el niño la educación es todo se vive la cotidianidad en el día a día bueno a través de esas alternativas también hay muchos aquí que son profesionales ver los tipos de pedagogía la pedagogía libre que es todo el tema del desarrollo del niño ver alternativas a través del juego lo que hacen los chiquillos es de gran aporte aparte que es por amor es porque el niño está aprendiendo así y bueno eso el tema de la alimentación también o sea reclamamos que los niños están mal pero le pongo el chocolate le pongo la bebida la Coca-Cola en la mamadera la pantalla y ahí lo dejo y no dejo que el niño juegue y después lo meto en el colegio entonces el niño está en el colegio sin moverse drogado en todas las tonterías que le dan de la alimentación eso es también algo que todos nos tenemos que hacer parte y claro tenemos niños comiendo después chocolate en el recreo lleno de azúcar más la pantalla y el celular ¿qué más queremos? y los papás en verdad como dice la señora que está ahí no están ni ahí pero yo acompaño procesos de piensa y en verdad la gente no tiene tiempo no quiere está aburrida cuántas maternidades por obligación también hay cuántas mujeres solas están haciendo ese paro de los hijos entonces al final el tema estructural es terrible porque es todo es todo y los médicos son los lectores los lectores que ellos creen que tienen la razón y en 15 minutos se diatrófican que no hay un hijo se acabó entonces también está como hablamos de educación hacia los niños pero tenemos que autodocarnos a los adultos y empezar a hacernos cargos también de todos los temas la pantallita el juego que la alimentación que nos quiere todo entonces como imaginaba una invitación también a ser consciente de estos y eso gracias también a ustedes por estas por estas necesidades y por eso me refiero más en el espacio ¿habían otras palabras ahí al medio? dale bueno primero que nada agradecer esta instancia conocer las dos perspectivas que se mostraron ahora en esta exponencia y estas cosas desde lo que me ha salido tanto de ustedes como de las personas que han acotado esta reflexión varios nos sentemos identificados por ejemplo voy a empezar por lo que pusieron los chiquillos adelante bueno yo interactúo con estudiantes con niños ya que son porque yo hago clases de básica en un colegio municipal allá en la José María Carlos de Espejo una de las poblaciones más vulnerables que existe tanto en Chile que está San Santiago como en Chile y es verdad eso como uno desde lo que lo que se ha formado también desde la autodocación desde cosas ideológicas de cómo el neoliberalismo ha hecho lo suyo ha funcionado ha hecho este tipo de relaciones relaciones violentas ¿cierto? por la realidad que viven ellos por ejemplo es típico allá que los chiquillos se traten a la cabate limpio de la cintura para abajo hay colegas que los castigan que los critican que los apuntan con el dedo pero no se dan cuenta de dónde vienen esas conductas no se dan cuenta que viene un juego a lo mejor de lugares donde el parrao el abuelo la mano al niño o en la calle también cómo se relacionan entre ellos los hermanos cosas así ¿cierto? y eso también va por la lo que ha querido forjar este sistema porque el individualismo una competencia que un niño desde chiquitito que el tercero básico en adelante ya se acostumbra a estar ocho horas en un lugar ocho horas en una institución y mañana va a ser ocho horas en un trabajo ya sea con mano de obra calificado o con mano de obra calificada y eso va a entrar en el sistema neoliberal que los papás estén despreocupados existe una jornada escolar completa que se pensó desde el neoliberalismo desde los personales y eso y la jornada escolar completa se pensó desde un fin económico para que los papás vayan a trabajar y se desliguen del rol como padre tanto institucionalizado como no y también la escuela está cerrando cada vez más a la comunidad que está alrededor varios somos de la misma generación y extrañamos cuando el colegio el lugar donde uno vivía se prestaba para el cierto tipo de actividad tanto del colegio en los colegios en la comunidad algo de beneficio que conectaba a toda la comunidad desde profesores directivos hasta los mismos vecinos el sentimiento de pertenencia se ha ido perdiendo en estos lugares ¿por qué? porque cada vez están unas rejas murallas con protección para proteger los recursos del capital que existen en los colegios antiguamente los colegios estaban abiertos la comunidad se sentía un sentimiento de pertenencia que ahora ya no existe que se ha perdido producto del neoliberalismo por eso mismo los problemas que tienen tanto los niños los profesores son cosas que creo que como para no ser tan redundante ya sabemos de dónde es ¿cierto? entonces también pensar como la colega aquí dijo el tema de las clases de algunos profesores también son poco didácticas son fome pero también podemos reflexionar de dónde viene eso ¿ya? ¿quiénes trabajan al lado de nosotros? son gente joven gente ya que ya tiene mayor experiencia ¿qué herramientas puse en ellos para poder hacer una clase didáctica ¿cierto? o cómo cómo el apoyo laboral que el profesor en una de las profesiones que tiene mucha apoyo laboral ha impactado en eso por ejemplo lamentablemente uno ha recurrido de repente a hacer clases fome por lo que una cosa que uno piensa se siente mal pero lo ha tenido que hacer para conllevar el trabajo que uno le pide en el colegio pero es cosa de uno también de lo que necesitan los estudiantes necesitan los niños pueden necesitar herramientas que ustedes entregan que para mí es el lado que va pero a la vez también institucionalmente el colegio puede entregar herramientas para proteger los derechos de los niños hay niños que no se quieren ir al colegio que saben que en la casa los van a violar o van a ver a su hermano o su papá pegándose los pipazos o el mismo fuera del colegio están el tío o el abuelo pegándose un pipazo afuera y los niños cuando salen del colegio ven eso y a veces quieren estar en el colegio por lo mismo del otro extremo también hay papás que no quieren sacar a los niños porque no quieren que vean esas realidades pero a la vez les cierran una burbuja y les quitan la niña y les quitan la infancia porque para el papá es súper fácil tener una casa encerrada pasarle una tabla y pasarle un computador y que se encierre en su pieza pero después puede llevar todas esas cosas todas esas conductas que no son muy sociales porque la casa no está sociabilizando con ese tipo de conductas que el papá decidió que hiciera y puede generar problemas dentro de la escuela que es un espacio social que tiene ciertos protocolos ciertas conductas que pueden chocar al momento tanto con un profesor para hacer la clase como para la escuela al momento de salir al recreo y ver conductas a estos estudiantes por eso es importante también hacer esa reflexión ¿qué necesitan? ¿de dónde? ¿qué ellos quieren? para ver porque nosotros lamentablemente igual nosotros ideologizamos de repente a los chiquillos yo en lo personal lo hago pero por una postura que si no lo hago yo es el sistema así que le trato de entregar herramientas pero a la vez yo sé que lo estoy ideologizando pero yo lo veo así que es un espacio de luz también después también no hay que no hay que ponerle el estigma de que una institución del Estado ni nada sino que nosotros podemos poderarnos de ese espacio también como un espacio social yo también soy crítico a la escuela pero a la vez veo como ese espacio también se puede servir para la comunidad educativa y con respecto para terminar el rol del profesor también hay que hacer una reflexión y con respecto también al PIE que en realidad el PIE se ve como el profesor no sabe el rol del PIE sobre todo los profesores más antiguos y que ven a estos niños que tienen ciertos problemas de aprendizaje o niños con TDA con diagnóstico que se ve más que nada en estratos socioculturales bajo un capital cultural que casi no existe porque en los países del tercer mundo casi ya no se habla del TDA se habla del TDA en el tercer mundo acá y realmente ese rol del PIE el profesor como ya pasemos a estos chiquillos y las profesoras del PIE se encargan de cómo trabajan con ellos pasemos a los cachos a los profesores y eso yo creo que varios profesores que son diferenciales lo han vivido en algún momento de su vida que trabajan en el proyecto de integración escurada y ahí también es porque uno trata primero de ser bien sopega dentro de este modelo que es competitivo antes de formar una instancia de trabajo colaborativo y ese trabajo colaborativo tiene que ser entre paro ¿cierto? ese trabajo colaborativo no solamente entre los profesores sino que puede ser entre los distintos miembros de la comunidad educativa en cuanto a la horizontalidad con los chiquillos es súper difícil porque ellos ya están institucionalizados ellos trataban de hacer horizontal con ellos pero lamentablemente ellos mismos han dicho esta respuesta adiós que usted no nos grita adiós que usted no nos castiga por eso nosotros nos portamos así nosotros estamos acostumbrados que nos griten que nos castiguen que nos evalúen todos nos coloquen una nota por eso y nosotros nos vemos a conducta con usted nosotros por eso nos aprovechamos de eso ¿qué me lo han dicho? o sea eso significa que ellos están acostumbrados a maltratos acostumbrados a autoritarismo acostumbrados a la violencia una violencia explícita o explícita que le damos tanto nosotros como adultos o como el sistema se lo ha dado y eso más que no es gracias por esta instancia yo me arranqué de la pega para el evento y valió la pena me pasé todo lo que me están viendo los directivos no voy a decir dónde me agradezco mucho y sigan así esta lucha es muy puesta arriba porque hay colegas que ven que las pastillas son la solución a estos problemas son colegas que critican personas que se fuman un pido personas que aspiran cocaína pero a la vez avalan estas conductas nosotros dicen no quiero avalar no sé la cocaína son drogas igual pero eso veo la hipoclesía con la inconsecuencia que hay en el discurso ¿cierto? uno no puede porque es ilegal está malo y porque el legal está bueno hay que empezar a cuestionarse un poquito de dónde provienen estas cosas vale gracias acá había ya y después ya tratemos de ser un poco más breve porque nos queda poquito tiempo ya quería hacer una pregunta a los chicos que expusieron en base a su experiencia y a lo que ya viste en el estudio se habló de que sobre el diagnóstico del TDAH ahora en un grupo de la insuficiencia pero todos se preocupan sobre ah diagnosticar ok tienen tratamiento pero en los pies actualmente se está preocupando sobre lo que es el proceso de conducta adaptativa que queríamos hablar del niño y el proceso para poder decir ¿sabes qué? esto ya no quitemos esto quitemos esto todo terminemos ahí había ¿tú iba a hablar? sí dale sí es que al final mejor vamos a juntar bueno igual nos hicimos las felicitaciones a todos y todas y entendiendo y sumándome también a los comentarios anteriores por ejemplo lo que decía aquí la compañera respecto a la crianza que efectivamente se ve súper deteriorada los vínculos con el modelo neoliberal y respecto a no sé yo creo que hay que reconocer que estamos en un momento crítico respecto a la relación que tiene que tenemos los adultos con la infancia no sé si en otros tiempos ha sido igual entender que el adultocentrismo es un mecanismo que claro que es súper invisible que no se menciona que no se escucha pero que en el fondo yo siempre lo trato de problematizar entender que a lo mejor hay algo muy similar al machismo así yo lo trato con personas que no conocen el concepto pero que el sujeto no tiene voz para defenderse y que no se problematiza a ningún nivel es decir en este estado no hay ninguna institución en el fondo que se esté haciendo cargo de la infancia de hecho si pudiésemos hacer un mapa digamos de la vulneración a la infancia la vulneración institucional hacia la infancia o sea bueno dejando de lado el caso Sename el tema de la psiquiatrización de la infancia que es tremendo yo personalmente no creo en el trastorno de la universidad nacional no comparto digamos creo que es un tema social creo que es la entrada de la industria farmacéutica a la escuela pero hay otros temas también como por ejemplo las escuelas del sur baleadas ¿quién se ha hecho parte? ¿dónde ha salido eso? en el sur hay en la nueva región por ejemplo hay como 30 niños que se vienen a estudiar en el extranjero porque van a vivir con balas toda su vida o sea niños ¿ya? por otro lado bueno el abuso sexual a la infancia que también es un tema crónico que se traspasa de generación en generación y que tampoco hay nada y bueno y el racismo hoy en día que se suma con los niños inmigrantes hoy día he conversado con una persona por mi trabajo también soy profesora con una persona haitiana que me decía que su hijo la profesora le dice que lo odia ¿ya? le han puesto venda en la boca y ella me dice como haitiana que tienen una una conciencia respecto a los cívicos mucho más desarrollada que acá nos decían que cómo podemos trabajar el tema de la igualdad entre los profesores ¿ya? entonces efectivamente cuando hablamos de la validación o la o de qué momento desde qué desde qué punto de vista está legitimada la escuela yo creo que efectivamente hay un momento para decir si efectivamente la escuela teniendo en cuenta es legítima o no si efectivamente bueno es cierto lo que dice es que hay niños que necesitan ir a la escuela que efectivamente encuentran los pasos que por la violencia que se genera en la escuela es tremenda yo creo que no está no está problematizada como tal entonces yo creo que efectivamente hay que hablar de qué escuela estamos hablando porque en el fondo estamos hablando de una escuela que está vinculada ¿a qué? a una institución que es una institución mineducta ¿ya? por eso que a lo mejor se explica cómo socialmente están surgiendo un montón de escuelas que están desvinculándose a esta gran institución entonces yo pienso que hay que contextualizar qué escuelas estamos hablando porque es como o sea ¿de qué espacio estamos hablando? ¿por qué salvar qué? o sea ahora se inventan un montón de normas de leyes que apelan a la inclusión al bua etcétera pero desde las leyes no se soluciona la crisis valorida que están viviendo los adultos que están en la escuela porque finalmente los que están en crisis en esta escuela que son ineficientes que son con bajos cince bla 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 tú te encontras con todo un equipo de adultos que se está queriendo sacar los ojos por la argumentación social entonces yo creo que sí bueno problematizar la legitimidad de la escuela que están bajo la ley de mi educa hoy en día que efectivamente son altamente violentas para la infancia gracias acá había otra bueno yo quiero agradecer la instancia y el séptimo ser una defensora de la terapia alternativa soy psicóloga externa de un colegio particular trabajo precisamente con todos los chicos que los padres no adhieren a la aplicación entonces en mi práctica me he dado cuenta realmente que la conexión física y emotiva con los niños es al final una de las mejores formas con que podamos trabajar esta conducta disruptiva problemática y la sindicalización de los niños como problemas pero me he encontrado también con una barrera muy significativa que es la falta de apertura con respecto a los profesores y de los cuerpos directivos con respecto a esta inclusión de modalidad de trabajo en niños pero en contraposición a eso me he dado cuenta que los niños ahora es de forma innegable ese vínculo ese contacto yo hago una terapia que se llama cráneo sacral y que los niños más que yo llegar a conversar o hacer terapia todos los niños me dicen ¿verdad es el masaje tía? ¿verdad es el masaje tía? entonces al final me transformó el que me hace cariño a los niños porque no está mi papá no hay nadie me lo ayuda escuchen me la ayuda y eso es súper significativo yo creo que es un momento también para abrir un poquito el corazón y empezar a mirarnos y empezar a sentirnos y bueno me he ido con eso también gracias las últimas dos palabras ya dale tú y después ella sí quería agradecer como toda la instancia de poder escucharlo a todos como mi reflexión tiene que ver un poco con de alguna forma la lucha desde distintos espacios como por ejemplo desde el día ya que el psicólogo en una institución generando estos espacios como de resistencia por otro lado el segundo exponente que desde la investigación va sacando evidencia de lo que está pasando y finalmente poder mostrarles y decir miren lo que está pasando con los cabos y también el colectivo de resistencia infantil que se marca desde otra posición no es del colegio es de un taller de una población entonces el mayor reflexión en este espacio tiene que ver con que nosotros ya tenemos la conciencia tenemos las manos y es como empezar a generar el espacio desde el distinto desde lo profesional también uno como persona ir al espacio generar comunidad con los cabos o con mujeres o con lo que sea eso es como mi reflexión empezar a actuar un poco más porque claro tenemos mucha mucha reflexión pero lo que está faltando es como llegar a esa instancia de motivarse y ir a algún lugar o en el mismo barrio y generar espacio más educación por mi gracias gracias ahí al fondo la última adelante es cierto todo todo la opinión de ustedes pero en general mira que me preocupa cuando se nombra como el término despreocupado el profesor despreocupado el padre despreocupado el director despreocupado pero yo dentro de lo que explica en práctica y a mi me ha tocado lidiar con niños que les dan pastillas me toca lidiar con profesores que se encargan de esos niños con pastillas hablar con los directores y todos tienen las mejores intenciones y la forma en la cual han buscado solucionar un problema a mi me ha tocado ver mamá que me dice si yo no le doy la pastilla me lo van a echar de otro colegio más llevamos tres colegios y ya no quiero que le echen más del colegio porque ya después de este en cual vas a ir he visto profesores que me dicen no yo le digo a mi profesora ya intentemos hoy día no sé poner una canción no te va a funcionar porque los chicos rompescan las canciones pero probemos por último si yo pierdo ya le doy el punto a usted ya empezamos a apostar empezamos a negociar de repente hay chicos que en mi colegio en mi curso casi todos son hiperactivos se les tira de creativos y yo me di cuenta hace una semana cuando les pregunté que desayunaron que ellos les señoraban bebida energética ¿por qué? porque su papá no compra leche compra bebida energética porque así el papá empieza mejor el día porque trabaja demasiado entonces si de repente la profesora me hubiera preguntado algún día ¿unica de nuestro desayuno se hubiera esperado antes de que mi papá bebida energética se aprendiera a empezar de clase? de repente nosotros hablamos como de actores en la escuela como si fuera el profesor como si fuera el alumno como si fuera el apoderado pero muchas de esas personas están influyendo en una maquinaria donde no pueden expresar su sentir de repente yo en el chiquillo de repente me preguntan ¡ay, no sé! estoy triste y me quedan mirando y me dicen bueno, pero ¿cómo pero es triste? no, estoy triste y tú, ¿cuál? bueno, recuerdo y me dice que estoy triste y estoy enrojado y en la medida que vamos preguntándonos en la medida así cuando de repente en vez de enseñar al profe porque me hizo callar decir ¿qué es el profe que te está hablando de la materia? ¡ah! entonces viva lo frente a todos y ahí pero está pero queda así como ya y ahí y ahí y es mucha buena idea pero la idea es preguntar no así como preguntar al profesor como el malvado al director como el malvado yo creo que el padre que de repente dice no sé yo prefiero dejarlo con usted porque a mí no me hace caso es un padre que en realidad ha encontrado una estrategia para poder solucionar su problemática nosotros hemos heredado un sistema donde no sabemos solucionar las cosas y que al final que optamos por intentar inventamos ya a ver si yo le doy un chico sería este equipo así ya sigo con eso y de repente es como un cambio de tenernos un momento en toda la parafernalia de la Santiago de la Milga del PIE del CENSE de todas las cosas y dicen ya pero ¿y yo pa' qué estudié 5 años para ser psicólogo? ¿yo pa' qué estudié 6 años para ser psicólogo? ¿yo pa' qué me esforcé en ser director de acá? y de repente no lo hacemos pues todos empezamos con los sueños con la policía y de otro nadie se mete de 5 años a estudiar pedagogía para poder ganar los sueños con la policía y no creo que ese pobre personaje que hace eso tenga una mala intención sino que de repente la única forma que lo solucione es que no gracias ¿quién quiere comenzar acá en la mesa? yo quería decir dale bueno quería decir algo respecto a la primera persona que habló que lamentablemente se fue que era respecto a la escuela en donde ella decía que se da un espacio de desarrollo de comunidad y de un sinfín de desarrollo para los niños y como perspectiva nuestra nuestra contraposición a la escuela es porque existen y si bien existen estos espacios de escuela en donde de escuela alternativa en donde se desarrollan y explotan las habilidades que tienen los niños y las emociones y bueno los valores se tiene que pagar se tiene que pagar para eso que no un recurso en el cual los niños que nosotros trabajamos tienen la posibilidad de hacerlo entonces si es que existe ese espacio tienen que tener el recurso como para para poder acceder a él entonces en la escuela de donde provienen los cabros con los que nosotros trabajamos no existe una verdadera educación donde se desarrollan los valores y las emociones que creo que algo que nosotros hacemos como bien decía usted que viene desde el amor y que realmente a través del desarrollo de las emociones y valores se genera un verdadero complemento de comunidad porque en la escuela de los cabros de verdad lamentablemente por los contextos neoliberalistas lo que se hace es desarrollar habilidades básicas para que sea gente que se sume al engranaje del mercado entonces bueno eso quería decir pero ella no está igual voy a acceder a la telepatía cuando ella decía que acerca de la escuela es el lugar en donde hay aprendizaje y que si no se pasa por la escuela supuestamente después no podríamos acceder a transformar la sociedad o hacer cambios en las condiciones de existencia o como quiera llamarse nosotros mediante esta experiencia con el colectivo tenemos la experiencia de que la escuela no es el único espacio de aprendizaje y que no todo el aprendizaje tiene que ser entendido desde algo logrado o no logrado eso es reducir el aprendizaje a cuatro paredes nosotros vivimos aprendizaje mutuo con los cabros a nosotros nos enseñan los cabros nosotros de hecho la primera vez que fuimos a los talleres yo volví a decir tragedia para la casa porque sentía claro con esa predisposición una adulta de que todo lo controlo y que si bien quiero apañar aquí pero en realidad nada que ver nada que ver entonces entonces también entendiendo entendiendo esa lógica de que de que nosotros también tenemos que vernos interpelados con ese aprendizaje porque el aprendizaje está en todos lados el conocimiento lo podemos sacar de cualquier parte desde internet hasta desde cuando compramos algo con alguien da lo mismo siempre el aprendizaje está y ahí es como uno se va posicionando estratégicamente frente al aprendizaje respecto a las críticas de la escuela si bien nosotros claramente tenemos mucha rabia en contra de esa institución escolar tampoco creemos que la lógica sea como desde nosotros mismos entendernos como el colectivo resistencia infantil trabaja desde afuera del sistema capitalista no nosotros no creemos que hay una afuera acá nosotros también valoramos caletas los académicos profes, psicólogos quienes sean los que estén trabajando desde la escuela y que le estén haciendo frente a esa realidad porque es súper triste la realidad de los cabos nosotros también vivimos esa tristeza solamente que dentro de otro contexto que por ser autónomo y autogestionado también está regido por las lógicas capitalistas querámoslo o no entonces por eso mismo creemos que claro no es por desvalorizar el esfuerzo que se hace la gente que es disidente desde la escuela pero que le hace frente de adentro creemos que es súper importante porque niños y niñas y adolescentes van a seguir estando en la escuela querámoslo o no y es un espacio en donde hay que ponerle atención porque está pasando algo demasiado importante y todos quieren hacerse los tontos o las tontas eso el compañero acá parece que quiero saber si interpreté bien tu pregunta que era respecto a cómo el pie o esta postura como un poco más resistente al tema de la medicación se hacía cargo de buscar una solución o un acompañamiento era eso y además si realmente lo que se está implantando hoy en día que es el pie el búa y otros más realmente están capacitados para hacer una auto percepción de oye ¿sabes qué? porque este niño ya está logrando mejores conductas eliminemos cómo es el trabajo de ustedes frente a ellos ya bueno se me jana todas las cosas igual un poco creo que en la presentación traté de resumir cómo frente a una postura de trabajo porque pueden haber otros pies en otras escuelas que te puedan decir que no que está bien y que es un derecho del niño tener ese fármaco y que solo tiene que tomar entonces por eso te digo tiene que ver con una postura personal o una visión del equipo de trabajo etc las veces que hemos como acompañado estos procesos no ha sido fácil para nada porque como decía tienes que enfrentarte desde el especialista que está afuera presionando desde el saber dialogar con los equipos directivos negociar y sensibilizar desde el director hacia abajo porque también no podemos ser como una burbuja dentro de la escuela que está como en constante pelea que ocurre igual porque es como un paradigma dentro de otro que es más grande y más pesado y nosotros hemos peleado así de frentón discusiones pero en el fondo igual siguen siendo tus compañeros compañeras de trabajo nosotros valoramos el trabajo de los profesores absolutamente entendemos que las condiciones laborales y de exigencia en las que están son inhumanas este tema de fusionar cursos porque de pronto no se sustenta tener dos terceros básicos de 30 niños o de 25 niños y tienen que ser un tercero básico de 50 por ejemplo todo ese tipo de condiciones desarrollamos como esa conciencia el tema es qué herramientas le damos a la mamá en la casa al profesor en el aula al inspector de patio como nosotros entramos a la universidad y el pie tampoco es como este pie que saca a los niños y los tiene ahí escondidos cada vez se van reduciendo las horas del programa para que los niños trabajen en la aula de recursos es decir cada vez los sacan menos de la sala porque es lo que debería ser eso es lo que propone el DUA que es como un diseño de planificación de la planificación de la clase que sea universal ¿cierto? entonces yo planifico la clase pensando en la diversidad de estudiantes que tengo dentro de mi sala y no tengo para qué sacar a él a él a que vayan a trabajar a otro lado porque a ellos les cuesta más esa es la meta y el próximo año va a ser ley pero en la práctica lo que ocurre es que eso va a velocidad de tortuga y que los profesores no tienen el tiempo ni las habilidades a veces para efectivamente desarrollar estrategias para cada uno de sus alumnos sobre todo si son alumnos como describía ahí el compañero con todas estas dificultades socioeconómicas etcétera entonces yo digo esa ley que va a salir el próximo año está ahí en el papel pero los profesores es súper personal lo que estoy diciendo no están capacitados para hacerse cargo de eso y que por ejemplo desaparezca lo que es así de la noche a la mañana una adecuación curricular o que ese niño las profesoras diferenciales no revisen la prueba antes porque son pruebas que a veces pucha es súper fórmula que voy a decir pero a veces son pruebas que están bajadas de internet y que nadie revisó que a lo mejor no estaba la respuesta se leía mal la fotocopia está mal o sea cosas incluso desde cómo llega el estímulo a los niños la información la calidad si ponemos cinco preguntas en vez de dos grandes con letras grandes hasta esos pequeños detalles para eso hay que tener tiempo eso es lo que un poco hace el programa o lo que debería ser o lo que nosotros intentamos hacer por mí que desaparezca el pie ya que no sea necesario que llegue un momento en que la escuela no necesite como este equipo de emergencia este equipo de emergencia dentro de la escuela pero la realidad es que estamos lejos de eso solo quisiera referirme brevemente a que estoy de acuerdo con uno de los comentarios que aparecieron respecto a que la escuela en la práctica en lo concreto es un espacio de producción y reproducción de un sistema capitalista es un espacio de disciplinamiento de los estudiantes y esto no hay que perderlo de vista en relación con las políticas educativas porque claramente están condicionando e influyendo mucho todo este tema del déficit atencional y de las necesidades educativas especiales no podemos dejar de lado el tema del agobio docente no podemos dejar de lado también el que la educación no es un derecho tenemos que tener una capacidad de análisis incisiva que nos permita darnos cuenta qué pretenden o cómo se está rearticulando y cómo lo ha hecho anteriormente el sistema educativo como por ejemplo la gratuidad en realidad no es tal como el tema de los créditos se siguen extendiendo y extendiendo en el tiempo y sobre todo el tema del voucher este subsidio al estudiante que se le da que en realidad nunca pasa por manos de la familia pero que si el estudiante se va a un lugar ahí llega ese recurso ese dinero si el estudiante está un día en la sala de clase por ese día les llega dinero a la escuela y es algo que no solo pasa en la escuela sino también en la educación superior que no existen recursos basales no existe posibilidad de proyectarse de forma certera en ese sentido lo nocivo que es que un estudiante reciba el triple de subvención casi por estar diagnosticado con déficit atencional eso no es menor eso se constituye en un incentivo perverso en términos del mercado educativo y cómo se ha configurado y finalmente mencionar el que es muy importante y muy relevante todas las experiencias de desmedicalización las prácticas críticas que se concretan en las escuelas en espacios fuera de las escuelas en puntos intermedios a veces y que estas experiencias se investiguen se sistematicen se difundan y también reiterar el que no es algo que se solucione solamente con cambiar el fármaco por otro con eliminar la risperidona o eliminar el metilfenidato porque van apareciendo nuevamente sucesivas generaciones de fármacos que prometen de solucionar los problemas que han presentado las generaciones anteriores y está el dexmetilfenidato van a seguir apareciendo y el asunto no pasa por cambiar un medicamento por otro ni un tratamiento por otro ojo acá no es solamente eliminemos el tratamiento farmacológico y listo se soluciona el asunto para nada es algo muchísimo más complejo donde se puede seguir medicalizando un estudiante en un proceso de medicalización en la escuela y con los distintos actores pero sin un fármaco un psicoestimulante por ejemplo entonces es ahí lo complejo lo que es necesario analizar en profundidad esta temática de la mano por una parte las políticas educativas las prácticas las visiones de los distintos actores pero sobre todo apuntar a la desmedicalización bueno agradecemos por última vez con un aplauso a los compañeros y bueno y también agradecer a ustedes que se quedaron hasta el final valoramos mucho la convocatoria todos sus comentarios su experiencia y ojalá nos sigamos encontrando como dijo ahí la compañera que se sigan replicando estas instancias porque acá nada termina cada día es continuar y nos vemos en una futura y próxima oportunidad gracias gracias